Ya vine, amiga, me estaba cagando. Ya vi, oye, pero cagaste muy rápido. No, no cagué, fui por agua. Ya te iba a decir, ¿te limpiaste? Amiga, ya terminé, te invito. Sí. Oye, Molly, ¿me has parada o qué? Pues mira, la verdad es que cuando estoy en mi baño, o uno que me dé confianza, sí hago sentada, pero si estoy en un baño público, este... La neta, no... O sea, no me siento, hago parada, porque pues si tengo la herramienta, ¿por qué no usarla? Amiga, no me has invitado. Uy, me dijeron, lo de Juan Guarnizo fue porque un jugador molestó a la mamá de él para que se ponga la camisa del contrincante y tomarse una foto con ella. ¡Ah, qué hijo de puta! Porque así te digo que ahí estaba la mamá. En stream y estaban viendo un partido de 1K y uno de los jugadores le gritó de cosas y Juan le gritó, vuélvele a pedir una foto a mi mamá. Después dio el contexto de que en el hotel quería que la mamá de Juan se pusiera la camisa del equipo de 1K y tomarse foto con ella, obvio, para burlarse. ¡Qué hijo de puta, voy a partir con la mamá! Y su mamá es bien linda. Amiga, ¿me invitas? Oye, amiga, me sale conexión perdida. A ver, déjame reinicio el juego. Vi un video de Rosita que hace pipi parada. Si la Wendy la graba... ¡Pues de perra, güey! Es que qué verga tenía que ver. De verdad, qué verga tenía que... O sea, ¿por qué? Sí, es que ya se pasan de verga. Ajá. ¿Y ese puto equipo quién era o qué? O sea, ¿era de los extranjeros? ¿De los visitantes? ¿Qué opinas de la moda de inyectarse maicena para que parezcas más... Te sueltas más cun? ¿Qué? Hola, Jimena. Era de España. No fue. No fue. Todo bien. Hola, manita. Muchas gracias. ¿Qué mierda? Uno acá juega en la Kings League España. ¿Y de quién es? O es literalmente España. O sea, de ningún creador de contenido. ¿No te sabes ese chisme? Un chavo de Twitter. A ver, mándenmelo en este momento. Güey, es que una cosa es tener pleito con el streamer. Sí, ya la familia que verga tiene que ver. Ajá. ¿Por qué verga metes a la familia? No mames, ¿es el equipo de Mayichi? Y aparte, Mayichi es un amor, güey. ¿Tú crees que Mayichi aprueba eso? No mames. No, aparte... O sea, como cuando igual se meten con Juan y están peleando ellos y meten a Ari. Como... Qué verga. Ajá, o sea, es que yo insisto, güey. ¿Por qué metes a la familia? O sea, ya tuviste un pleito con él, te cae mal. Bueno, dile lo que quieras a él, pero ¿por qué mierda? O sea, haces eso. Ay, qué guapo es el trickster. Es de Iker Casillas y de Mayichi. Bueno, ellos no tienen la culpa, claramente. Ojalá tomen cartas en X. ¿Qué hacen eso? Se meten maicena con lubricante para cumear litros de más. Pero, ¿cómo...? Contexto de la maicena. Había un tipo en X que tenía una cuenta más... Listo, amiga, y entre ellas se venía muchísimo. Y pues el vato se inyectaba una mezcla de maicena que pareciera leche paterna para hacer como que se venía litros crista a 64 próstima. Pero esto debe ser muy malo, ¿no? Listo. La verdad, amiga, es que siempre la tienes abierta y se meten a lo estúpido. A WW, porque toca de mapaches y lo ubico muchísimo. Mira, uno tú y uno yo, amiga. Perrito, hijo de tu pinche madre. Cúrate. Si hubiera estado como a mí, no me hubieran amonestado. A mí no me dicen nada. Yo no tengo nada que ir con la quinta. Una tontería, ¿no? Yo si les hubiera mentado su puta madre. Busco el traductor, güey, así. Con puro traductor les miento su puta madre. Yo, la neta... Mira, amiga. Yo cuando pasó el pleito de que se empezaron a agarrar así como que a golpes... Yo... Haz de cuenta que están las gradas. Unas están de un lado de una portería y otras están del otro lado. Entonces, la Revers, su setup, está del otro lado de donde yo estaba y allá fue donde se empezaron a agarrar y yo dije, no mames, ¿qué está pasando? Pero no tenía ni idea porque yo no vi y no tenía contexto. Yo dije, seguramente solo se enojaron y pues normal, ¿no? Con lo que puede pasar en el fútbol. Pero no vi que a las Revers le habían hecho señas y todo eso. Pero si yo hubiera estado a ese lado y me hubiera dado cuenta en ese momento, yo sí hubiera gritado... ¿Qué te pasa, pinche imbécil? ¿Cómo que no ha podido establecer la conexión? A ver, dale, ¿listo? Amiga, ¿eres tú? Sí, no, yo no lo sabía. Si yo hubiera estado ahí, la neta yo sí le hubiera dicho con mi amiga, no, hijo de tu reputísima triple verga... ¡Pomba, careculo, madre! Me salto la puta malla, la verga. Y si me lastiman, les va peor a ellos. Molly, ¿qué color va a ser el próximo? No me hubiera saltado la malla. ¡Cabello! No, ya me gustó mucho el rosa con murado. Siento que me voy a quedar así un buen rato. O sea, me gustó. Tenerlo rubio con rosa y morado. Molly, ¿no los distraes? Amiga, ¿eres tú la del error? Sí, porque todos estamos listos. Pero yo no inicié yo el juego. ¿Y si haces tú la sala? ¿Mejor? A ver, haz tú la sala mejor. Leslie Polinesia. De hecho, soy una combinación entre Leslie Polinesia y la otra. ¿Cómo se llama? No, pues es que Molly les digo que solamente había pleito, pero no vio que... Sí, no, yo no sabía de qué era el pleito. Yo pensé que era solo un pleito de que los otros ganaron y se echaron coraje entre ellos y así, ¿no? Pero es que yo estaba lejos. O sea, yo... Eso fue del lado de una portería el pleito. Yo estaba al lado contrario y no veía. Entonces yo no... Yo tampoco te... Nunca pude ver a Rivers porque donde ella hace stream es una parte que está arriba y hizo... O sea, la que ya está yo no estaba de mi lado. Yo estoy del lado de otro. De hecho, al que sí vi cuando hizo stream fue a Peli y a Juan. Molly, si te enamoras de un vato que es jugador de fútbol pero ya en un pleito así se le sale... Pero Juan estaba apoyando al equipo de Peli, ¿no? O sea, no estaba... No, no jugó con Aniquiladores, ¿no? Ah, no, 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 no jugó. Él solo estaba apoyando. Me dicen, si te enamoras de un vato que es jugador de fútbol pero ya en un pleito así se le sale lo superfifo seguirías con él. Mira, la neta, no. Solo... O sea, yo solo aceptaría un pleito si es porque una persona se metió con él o conmigo. Es lo único. Pero de que sea uno de esos vatos que inician ellos el pleito o que ven pleito y se meten eso sí me caga. La verdad. Voy a decir que no. Sí, sí. En el partido de Ranisa se cayó un jugador japonés y se le quebró el brazo bien freo. No mames. Molly ya se hizo fife. Tengo miedo. No, pero yo no me he metido. O sea, yo no me he metido con nadie. Oigan, no, miren. La verdad, ya les he dicho 20 mil veces. Yo no soy fanática del fútbol. Nunca en mi vida he visto fútbol así por gusto. Hasta apenas ahorita pero porque es que es diferente porque en este ámbito tenemos amistades de por medio. Pues es bonito apoyarlos. Además, amigos, se viene el equipo de Molly para la Kings. Se viene el Atlético Magia. Hola. Molly y yo vamos a ser las presidentas del próximo equipo de la Kings. Se va a llamar Legión Cristal. Así es. Y van a ser, el equipo va a estar conformado por mitad gays y mitad trans. Bueno, van a ser trans bisexuales y gays. ¿Y heterosexuales, güey? No, no va a haber heterosexuales. Pero si yo soy heterosexual y voy a ser heterosexual y se viene a perra. El portero va a ser heterosexual. Y enanos, dicen. Y un enano. Y tiene que haber enanos también, pendeja. Tenemos que tener también uno que tenga certificado de que nació a los siete meses. Y ese tiene que ser el jugador número siete. Sí. Así es. El portero va a ser furro y tiene que ser portero en su fur suite. Así. Todo completo el traje. No, hay un... Amiga, el portero suplente de Pío que me puse a platicar con él y es muy buena onda. Y antes de que digan pinche vieja estaba ligando con él. Tiene novia. Vale. Ok. Me cayó muy bien porque puedo tener amistad con un hombre sin ligar. Mide 1.98 amiga. Le digo que ese vato... Mide Mariana, ¿no? No sé cuánto mide Mariana, pero le digo, ese vato literalmente levanta la mano y ya tocó el... ¿el tubo? El travesaño. El travesaño. Luego me daba risa que luego le pegaban al... así al... pues... al tubo de arriba al travesaño y decían ¡Uy, directo el travesaño! Y yo volteaba. ¿Dónde? Y tú no. No me dieron nada. Pero como el portero va a ser hetero, si todos sabemos que los homosexuales son siempre porteros. Cristal 64, cricones... No lo sabemos. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo. Creo que Enric me dijo algo así. Enric, porque no era Enric, era Enric. Esto es muy tarde para una felicitación. ¡No! Yo creo que sería muy interesante, de verdad. Un equipo en la Kings. Quisiera ver a todos los Cristals. Amiga, pero es que mira, la neta, ya hice ayer una encuesta de que, oigan, si me dieran una oportunidad de tener un equipo en la Kings, les gustaría verlo y ganó que no por un 60%. Y fueron muchos votos, como más de mil votos que no. Amiga, pero tú tienes una media de 5 mil, mil viewers. Pero eso no quiere decir que votan todos, la verdad. O sea, porque yo siento que sería una buena manera de representar a la comunidad también en fútbol. Es que no es la manera de que nos guste el fútbol, porque a mí yo no soy fanática del fútbol tampoco, pero créanme que es muy divertido y muy entretenido el hecho de decir no mames, qué chido, o sea, y que estemos ahí, uno, o sea, la comunidad LGBT representando en un deporte que ha habido tanta fama de machismo y todo eso y homofobia. Imagínense, es como yo lo pensaría. Ajá, es lo que yo pienso, como que obviamente, amigos, se buscaría la manera de, al ser Molly capitana, pues que Molly obviamente represente a la comunidad ahora en un equipo de fútbol. Imagínense cuántos fifes no les daría tanto coraje ver a Molly triunfar en esa área que yo ven como El equipo de la trans, ve, no mames, se cagan. Sí, ajá, de la trans y de la mujer no mames, imagínense todos los que dicen que no les gustan las chaparras. La cazadora. Sí. Váyanse a la verga. Sería de chistes, o sea, yo le ayudaría a Molly pero no sería capitana. No, podemos ser las dos. Ay, verga. Seríamos Alana y Barca pero... Alana y Barca. No. Seríamos Alana y Barca pero sin separarnos. Sí. Empezamos el equipo de la 15 y ya nos dejamos de ser amigas. Sí, no mames. Aquí lo importante es que ellos terminaron bien, güey. O sea, la gente está haciendo tanto desvergue en internet cuando ellos terminaron bien. O sea, no lo entiendo. Pero bueno, gracioso, pero seria mentira si te digo que vería los partidos o los extremos de fútbol. No, no pasa nada. No, pero es que mi amor... No, no pasa nada. No pasa nada. Igual no es un hecho porque no me han dicho nada. bebé, es que tú también. Si imaginan que en mi equipo esté Lady Gaga. Sí, estaría bueno. Que nada más se quede en medio de la cancha posando y todos. ¡Qué icólica! Amiga, podríamos tener un equipo de porristas que sean drags. Sí, de hecho no hay... atrás. Terminen. ¡No! Está conmigo. Sería bien padre como a Molly se le mete los fifes y le pega a la mesa porque no me tengo el... ¡Ja! ¿Qué? Su puta madre. Amiga, me acaba de dar literalmente atrás de un pinche árbol. ¿Qué hace la luz, los SEGA? O sea, Revers tiene Queens, Kings, tuvo la velada y aún así hacía streams. Entonces, no, eso no te consume todo el tiempo. ¡A la madre, mentirón! ¿Has hecho desde allá? ¡Ay, la madre! ¡Puta madre! No, 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 no. No sé, pero ahorita me pegó literalmente un hachazo, pero bien raro, bien rancio. Oye, pues casi me da el uso del mapa. ¡Puta madre! ¡Amigos, alguien ayúdame, pero no sé por qué no los veo! Tendrá una habilidad que... ¡Ahí está, ya los veo! Está aventando hachas a lo idiota, ya viene una, no sé, creo que... Es que están usando el mismo personaje para ti, perrito. ¡Me colgaron! Estamos terminando el motor. A ver si lo terminamos antes de que venga pieja. Atrás de una piedra, atrás de una piedra. Porque este tipo... ¡Ay, ya, ya de una! ¿Este juego trata de quedar colgados? De hecho, este es el remake de Vivo Piñata. Así es. Por eso nos cuelgan. Pendeja. ¡Nos faltan cuatro motores! ¡Sí se puede! ¡El del Shaq! Voy a hacer el del Shaq. ¡No, ese ya está! ¡Ay, el único! ¡La madre, bueno! A ver, voy a tratar de hacer... ¡No, porque el Águil ya tardó tanto en hacer efecto! ¡Antes era inmediato! Amiga, pues es que estaba bien roto. Sí, sí era inmediato, pero imagínate. Estaba bien roto. ¡Vamos a dejar todos los otros juntos, eh! Si hacemos ese es el problema. Nada más déjenlo avanzado. ¡Gracias, Chavitali! ¡Gracias, Chavitali! ¡Amigos, el IRL en el gym era Nezumi, la que lo iba a hacer! ¡Puta! ¡Pero no sé, ya no lo hay! ¡Aguanta, puti! ¡Amiga, todo este tiempo lo estuve guardando! ¡No, no, no! ¡Digo, lo estás haciendo increíble! ¡Ya hicimos uno y estamos haciendo otro! ¡Uf! Y te lo llevaste súper lejos, Pati. Estuvo increíble. Oigan, aunque se sorprendan, Nezumi no se fue a ver Wonka ni vino un hombre. La acabo de pasar por su cuarto y está tirada en la cama. Sí, estaba cansada. Está cansadita la bebecita. Va, torta, torta. Yo también, la verdad. Empieza a correr, empieza... ¡No, pero salte, salte, salte! ¿Va por ti, Pati? No, se fue de aquí, de hecho, no está campeando. ¡Ay, Dios! ¡Ese Mansuki, muchas gracias! PatiGamer777 Sí, sí tenemos drops de DVD, por si gustan. ¡Ay! ¡Está conmigo, Chavix! No, mi amor, estás muy equivocada si crees que soy pendeja. ¡Ay, fue por hachas! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! Amiga, está contigo. Distráenme, lo que terminamos de este motor. Ya luego vamos a terminar. ¡Terminen el de adentro! ¡Terminen el de adentro de la casa! No, 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 no. Tenemos uno que ya está casi terminado. Ahorita vamos por ese. Hola, Waxhap. ¿Cuánto lo dejaste? ¡Moril! ¡Ah, muy poco, muy poco! No, ya me atoré. ¡Ay, qué pendeja! Listo, ya vamos por el de la casa. A ver, ¿casa? Ah, ya, ya me acordé. La gasolinera. Hola, Franco. Aquí también hay drops. Bueno, aguanté. Sí lo terminaron, ¿verdad? Lo vamos a terminar este, mira. No, tiene hijo de la luz, tiene hijo de la luz. No te preocupes, deja que me cuelgue. ¡Ey, había uno que ya estaba avanzado por allá! ¿Por dónde? Es que sí, no. O sea, ¿por allá dónde terminaron ese? Hola, sí, es el... ¡Por allá! Es que cuando donde terminaron era por allá. Ay, ok, ya. Gracias, Rubín. Voy por Molly, si quieren. Ay, oigan, a mí con la mamá de Juan siempre me encanta hablar porque habla con acento de novela colombiana. Y me da mucha ternura. Porque ella sí habla como colombiana, colombiana. Oigan, ¿alguien viene por mí? Me estoy muriendo. ¿Me curas? No, no te preocupes, tengo golpe decisivo. Si me tira, puedo hacer tiempo. De hecho, deberían de ir por perrito. Ya paro por perrito, a ver. No se preocupen que me tuneleé. Terminen, terminan. Ok, voy a ir al promotor. ¡Terminen, estúpidas! Ya, ya vamos. Uy, ¿qué he estado haciendo? ¿Cuál estamos haciendo? Este no era. ¿Qué es ese? El de hasta acá, ¿verdad? Terminen, estúpidas. Ay, mi amor. Estás muy equivocada. Estás muy avanzado, ¿eh? ¡Termínenlo! Sí, obvio. Ah, ok. ¡Adiós! ¡Ahora cobremos un golpe, mierdas! Voy, voy, voy para allá, voy para allá. Voy a interceptar tu sigue reparando a Torta y perrito. Voy a interceptar a Molly. ¡Espera, Molly! ¡Hija de tu puta madre! ¡No te veo! ¡Ay, era el Shack! Ya me morí, chavas. Ya no hay versión. No, no, estoy llegando al Shack para ayudarte. Terminen el motor. ¿Tienes adrenalina? No. ¡Ahí está la puta! No, vas a pasar. ¡Bien, amiga! Lo hiciste increíble. ¡Amiga! Amiga, que me mate a mí. ¡Ah, sí tengo adrenalina! ¡Ah! A mí me queda cuelgue. No te preocupes, no te preocupes. ¡Uh! ¡Calmado! Vayan a las puertas y ahorita van por mí. Tú ya no tenías cuelgue. Yo sí tengo uno. Ok. Ok. ¡Uf! ¡Dios! Amiga, ¿por qué? Porque me inyecté maicena en las piernas para estar más piernuda y eso me dio motivación. Amiga, mira, acá donde estoy, atrás de la casa esa que tiene, que es como una refaccionaria, aquí está la puerta y esa ya está a un toque, ¿vale? Ok. También la de acá la están abriendo. ¡Corran por mí! Bájala, bájala. Oiga, no se confíen con la lámpara porque la muy zorra tiene... ¡Vamos a la de acá, la de acá! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Allá! Está con torta. Pues torta ya se va, ¿no? Sí, yo creo que sí. Te curamos para los puntos, vieja. Mira, hacemos trabajo en equipo y curación. ¿Qué es esa barra de arriba? Ah, cuando ya abres las puertas, si se acaba esa barra, te mueres instantáneamente si no sales. Ya se fue. ¡Hola, Kir! ¡Eso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué les dije? ¿Qué perrito ruso es de confiar? ¡Victoria! Mira, sí tenía hijo de la luz. Sí tenía, a ver. Miren, ¿saben qué deberíamos de hacer? Vamos a quitarnos la lámpara y ya cuando ya vaya a empezar la partida, nos la ponemos. Porque si no, si ven lámparas en nuestra mano, van a empezar a quitárselas. Así que quítense el objeto de la mano. Bienvenidos a Sazas. ¿Cómo están? Mis hijastros. Su hijo ya... Su hijo. Su papá ya no les da pensión. Prefiere irse con otras mujeresuelas que conmigo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Si ustedes están yendo a la escuela de paga es por mí. Su padre ya no les da su pensión. Deben saberlo. Es un hijo de la chingada. Dicen, qué hermosa te ves. Gracias. Es un hijo de la chingada. Estás bien cute. Saludos. Gracias. Bienvenidos a Sazas. Hoy hay 12 horas. No, no hay 12 horas. Sí voy a hacer como unas 8. Tal vez. Pero no hay 12. Vale. Dicen... Estafa. ¿Cuál estafa? No mamen. Mañana también hay hormigeo y me tengo que volver a hacer stream más temprano. Ustedes. Son los que... Los que me hacen esto. Estafa Molly. No, no empiecen con sus mamadas la verdad. A ver. Agilidad ahorita me sirvió. Golpe decisivo también me sirvió. Y adrenalina. Al final literalmente los dos me salvaron. De la perra esa. Tunelera. Muerta de hambre. Hola, ¿cómo estás? Hola, Kinchu. Muy bien. ¿Y ustedes? Top tier build. Sí. ¿Cómo no? Si la perra me... Al final me sacaron y me empezó a seguir. Hola, Alex. Hola. Mila Cristaldo. Hey, hey, hey. Dice, te faltó decir cómo come cuando hay... Ah, sí está. Come cuando hay. Vestido a diario. Muerta de hambre. La en becazuelas. Quería venirme a taconear. En chanclas. Cuando ni sabe caminar en tacón. La muy puta. Como se atrevió. Quería venirme a quitar mi corona. Cuando la única corona que tiene es la de los dientes. Dice, ya es otro prestigio en ese personaje. Ay, sí es cierto. Es que me encanta. Eugene Lee es mi favorita. Era Nia, pero ya me gustó más. Se me hace muy guapa. Prestigio 9. Recompensa de prestigio. Un... Un pinche llavero. No mames. Un chinga tu madre. Estaba más padre. Un pinche llaverito. De 3 pesos. Eso es el tianguis a la verga. Hola, Hacks with Love. ¿Cómo estás? Un saludote. A la verga no encuentro la partida, eh. ¿Y Capri? No sé. No tengo ni idea. ¿Será que me quito trampa química y me pongo liberación? Gente, es que lo malo... ¿Qué es la trampa química? La trampa química es de cuenta que cuando tiras un palet. Le pones la trampa. Y si rompen ese palet. Los ralentiza por 4 segundos 50%. Y luego lo bueno... Sí. El talco es menen. Luego lo bueno del talco, menen, es que ven que pones la trampa y no lo revientan el palet. Porque saben. Es como que un... Lo obligas a que no rompa el palet, ¿sabes? Pues, ¿qué te funciona más o qué te ha funcionado más? ¿La liberación? Pues es que la liberación me caga porque siempre que la llevo me cuelgan primero. Y cuando te cuelgan ya no la puedes usar. Porque, pues... Ya valió. Tienes que descolgar a alguien antes de que te cuelguen. Mira, sí me voy a hacer pendeja. Como que no tengo accesorio. Ay, no voy a llevar objeto. Bien padre. Voy con mi manita vacía. Nada más así dobladito el puño. Sí. Y ese día voy a hacer cuca reveal. Nada más que en la otra plataforma, en la más 18, voy a enseñarles mi cuquita. Molly Lu Alonso es tu cuñada. Sí. Está ahorita en stream para que le hagamos publicidad. ¿A los cuántos segundos te deja? A los 10, ¿verdad? Sí, a los 10 no lo ponemos. Sí, a los 10 no lo ponemos. ¿Saben si mi cuñada está en stream? Para hacerle un poquito de... De promosao. ¿Sí? Ay, pues chicos. Los que puedan, vayan así nada más de chistes. Los que puedan abrir dos navegadores o así. Apoyen a mi cuñada, que es streamer pequeñita. La encuentran como Lugion bajo Alonso. ¿Qué pasó? Se me fue el tiempo, perrito. Se me fue el tiempo. Puta madre. No me puse una verga. Su pinche grito me asustó, perra. O sea, llegué a mi cuarto con la luz apagada porque iba a dejar algo y escuchó... ¡Ah! ¡Su vega! Ahí está el Twitch de mi cuñada. Pinche vieja, no mames. No mames. Amiga, es que yo soy una pendeja. Vean qué tan pendeja soy. Se me olvida lo que digo. ¿Ya ven? Yo soy la que literalmente pierde el celular cuando se lo acabo de meter a la bolsa y se asusta. Su puta madre. No mames. ¿Saben qué es lo peor que me ha pasado? Así que dije, wey, soy la persona más distraída. Ya no me ha pasado. Pero me pasó hace mucho que no encontraba mis lentes, wey. Y estuve una hora pensando en qué iba a ser sin lentes y lo tenía puesto. Mira, yo tengo esta lámpara. Amiga, no, no, perdón. Perrito, úsalo tú. Úsalo tú. Ahorita yo encuentro algo. No te preocupes. Úsalo tú. Ala, oigan, los cuatro estamos aquí y la neta... Sí, va a venir. Ghostface, ghostface, corren. Nos va a ver, nos va a ver. Corren, 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 corren. Seguramente puso frente a él. Sí, amigos, me pasó. ¿Dónde está? No sé, pero... ¡Ahí está! Lo vi, lo vi. No la pudo acechar porque la vi. Reparen, reparen, reparen. Es el WhatsApp para los que no saben cómo se llama. El que han visto la de Sky Movie. ¿Sabían que Molly tuvo una campaña con esa película? Sí, pero no fue la de Sky Movie. Fue la de Scream. ¡Sepa la verga cuál de todas las de Scream! Pero fue una. ¿La tres? ¿La cuatro? La cuatro, sí. Ah, no, espérate. La cuatro salió hace no mucho. No, fue la... No sé. Ay, no sé, pero una. Los audios son este... ¿Juntos del canal? Dicen, pendeja, la cuatro del 2012. Ah, sí, fue la cuatro, me dicen. Oigan, y luego yo vi la película y la neta parece más cómica que de terror. ¡Sí! Me dio más risa que miedo. Yo por eso ya no veo las skins, ya son una pinche... O sea, de verdad, yo sentía que estaba viendo Sky Movie, se los juro. Ay, Dios, no lo veo. ¿Alguien va por...? Amiga, puedes ir por... Es que ya casi acabó uno, mira. Estoy así dándolo todo. Gracias, Anecaca, por ser pendeja. Oigan, pero no es Anecaca, es torta de mapache. ¿Y por qué están cerca del colgado? Ya terminó, ¿eh? Es que los de stream ya no saben qué mamá va a sacar. Están igual que los de Rápido y Furioso. Nomás les falta ir a la puta luna. A los de Rápido y Furioso, güey. Toretto, próximamente. Así, con el carro, güey, llega la luna. El pinche hijo de perra. Va a decir, mi sueño siempre fue... Dar unos arrancones en la luna. Y ese va a ser el final. Se echan sus arrancones en la luna. De que tengo que llegar a la luna por mi familia. Hambre. Dicen que ya fueron a la luna. No, ¿es de verdad? No, es que yo... Oye, bien, yo no me he visto más Rápido y Furioso. No, no, mames. Eso... ¡Ah! ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Va a ganar suerte! No quiero ver a mi familia lunar. Te engañé, estúpida. No, mames. Dicen que la última hicieron un carro cohete que... Salió a la órbita y andaban en el espacio. ¡Nah, vete a la verga! De verdad, Rápido y Furioso, tres pesos. De verdad, tres pesos. Se mamaron. Está conmigo. No, mames. Ya valió verga esto. Ya vi la torta. ¡No! Me lleva la verga. Me hizo vulnerable. Le hubiera puesto la puta trampa de talco. Soy pendeja. Oigan. ¡Va hacia! No sé la neta, pero creo que así van los dos que estaban reparando. No sé qué hacían, ¿eh? Hay una sola que está reparando atrás. Amiga, termínalo y de ahí vienes por mí, ¿eh? No te preocupes. Ustedes... Oye, Molly, ¿por qué vino alguien a decirme que era tu cuñada? Porque pusieron un niño de mi stream diciendo eso. ¿Cómo? Que si tú eras mi cuñada. Llegó alguien y me dijo, eres la cuñada de Molly. Es que... No, no, mi cuñada es Lu Alonso. Oigan, me... Me reparan. Iba a decir, ¿me cura? Entre los dos tocamos, mira. Rápido. La verga, oigan. Ya es el segundo de torta de mapache. Hay que tener cuidado. Lo peor de todo es que los que más ponen lo de los anuncios son los suscriptores. Ustedes ni siquiera ven anuncios. Sí se pasan de verga. Literal veo, no, Pati, te estás pasando. Y digo, no mames. Y volteo y tiene insignia, yo. Oigan, yo... Pati, a ti no te he colgado. El que es muy importante... Bueno, sí. Ey, hagan el del centro. El del globo este. Pero es que, a ver, yo, mira. Yo voy a ver qué pasa por ahí. Ya me pongo a hacerlo. Yo voy por torta de mapache. Y ustedes hagan ese. Amiga, ay. Si te ve, dime para que vayamos nosotros. No, no pasa nada. Yo no tengo ni un cuelguen. Ustedes... Pero, o sea, me refiero a que si te ve... Eh, para que corras y que vaya otro por torta de mapache. Ah, ya, ya, ya. Sí, igual ya. Mira, ya dejé la torta de mapache. Tengo miedo porque esta puta madre te sale. Ah, bueno, bueno. Aguanten, aguanten. Dice, jueguen con la Capri. Pero Capri ya está jugando esto. Ya se lo dejó de jugar, gente. Ah, no. ¿Qué pasó, Sentaya? ¿Algo malo? Ahí viene por mí, ahí viene por mí. Mira, aquí está. Hola, Alejandra. Mira, el carro del E, perra. Luciana jugará a DVD que si la invitaran. Pues, si quiere. Que si la invitan. Si quiere, sí, eh. O sea... Es que la cera se agacha, mira. Hola, Luponi. ¿Te quieres casar conmigo? Depende de qué tanto me ofreces, mi amor. Y tiene que ser porque viene mancomunado. Yo no tengo ningún bien, pero si tú quieres... Voy para allá para ayudarte. No, no te preocupes. Ustedes concéntrense en reparar. Amiga, no, sí, porque es perrita, es perrita. No, no te ha dejado. Te está observando y yo lo voy a observar para que no te... Ve, no te pudo hacerla penetrazado porque estaba yo. Adiós, mi amor. Aprete el guarache, mi amor. Está conmigo, eh. ¿Qué? ¿Por qué, verga? Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. ¿Qué? Verga, dices. ¡Me dejó! No se inyectan maicena. Oye, ¿por qué están diciendo que inyectarte maicena? O sea, ¿por qué? A ver, ¿cuál es el contexto, Molina? Ah, porque a mí ya me dieron el contexto, sí. Dicen que un tipo se inyectaba maicena con lubricante en el pilín para que simulara a Kum y a la hora de que se viniera a echar un chingo. ¿Por qué me están diciendo que si yo me lo pondría, si yo no tengo pilín? Hola, chavas. Ah, padrísimo. ¡Hola, amiga! ¡No, perrito! Sí, pero ya nos falta ella sí es mi cuñada. ¿Por qué te estaban diciendo? Decían que si Pati era mi cuñada. Y dijeron que era la cuñada de Molly y vinieron y yo, ¡ay, no! Compartimos con ella, amiga, no te preocupes. ¡No! Oigan, voy a bajar a perrito, pero no sé qué tan difícil sea sacarlo de ahí. Cuidado. Allá voy, perrita, ¿eh? Hola, Sonis, gracias. Estoy yendo muy discreta. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. No nos vio, ¿eh? Perrito, es tu momento, Das, corre. O te cura aquí, chingando a su madre. Creo que está con Pati. Sí, sí, sí. No, 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 estoy en camino con ustedes. Perrito, corre. Tengo golpe. ¡Ay! No me vas a ver. Pura verga. Vamos, 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 terminemos este paso. ¡No, madre! ¡Ay, tiene guerra del dragón, esta mierda! Oigan, díganme cuando los deje porque va a venir por mí. Por favor. Perrito, es tu cuñada, sí. Perrito, ven. ¿Tienes adrenalina? Eh, sí. Viene por mí. Ah, pues lo terminamos y nos curamos. Ok. ¡No, viene por mí! Tiene la... Amiga, no, no, no. Aguanta, 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 aguanta. Amiga, es que tiene vulnerabilidad. Pero si te los echaba en la boca con la maicena, no sabe, pero... Pues es que el tipo no te los echaba en la boca con la maicena. Lo que hacía el tipo es que solo era para show de los videos. De que se viera como que echaba mucho y ya, porque vende eso. Perrito se echa maicena, pero en la nariz. ¡No mames! ¿Hasta el fin? ¡Ay, hija de tu puta madre! ¡No, Torta! ¡No, Torta, hija de su puta madre! ¡Nos vamos a curar! ¡Torta! ¡Venga por mí! ¡Torta, termina el motor! Eso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, bebé! ¡Voy por Torta! ¡Pinche Torta! ¡Ah, ya no! ¡Era para hacerlos con... ¡Me engañé! ¡Qué padre! ¡Mentiris! ¡No le engañé! ¡Maicena, mi amor! ¡Reviéntalo, mi amor! ¡A ver, reviéntalo! ¡Métete maicena por el pito! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡No, mi amor! ¡No, no te preocupes! ¡Me echó la inyección! ¡A ver, métete maicena en el pito! ¡Me echó la inyección! ¡Cúbrame golpe porque me eché ya la inyección! ¡Está con Molly! ¡Sí! ¡Tranquiste, no cuelguen más! ¡No se preocupen! ¡Reviéntala, mi amor! ¡Reviéntala! ¡Échate maicena en el pito! ¡Adiós! ¡Voy para allá! ¡Está lento! ¡Ábranla, ábranla! ¡Ok, ok, ok! ¡De la abrí! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Cúbrame! ¡Estoy en el shack! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Rápido, rápido! ¡Pongan sus cuerpos! ¡Aquí estoy! Yo confío en que ponen sus cuerpos. ¡Eso! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡No seas estúpida! ¡Pues giré para que no me diera estúpida! ¡Porque te iba a dar! ¡No te iba a dar, güey! ¡No te iba a dar! ¡Casi te matas por hacer eso! ¡Dios! ¡Me muero! ¡El talco! ¡Fuegote! ¡Ay, güey! ¡Me dio algo! ¿Vieron cómo el talco estuvo de nervios? ¡La maicena! ¡Gracias a todos los que confiaron en mí en la predicción! ¡Qué pergues y de quién! ¡De la que salió con alguien! ¡Y a los que no confiaron en mí! ¡Mi modo! Molly, cuando me siento mal veo tus videos de YouTube y me alegra mucho el día. ¡Ay! Oigan, ¿quién de ustedes le da su lugar a Luciana? ¿Ya? Pues, si quieres torta de mapache porque es quien no está en el disco. Sí, debería. Sí, sería mejor porque no hay comunicación con torta. Igual yo ya jugué con torta de mapache. Sí, torta. Oye, no seas abusivo, ¿eh? Tampoco es para abusar. No estás diciendo nada, torta de mapache, pinche vieja. Lo tienes que sacar tú. No, Scream 6 yo no vi. Ya. Oye, Luciana, pero yo no te tengo. Sí, mana. ¿Cómo te llamas? Ah, pero tengo a Paty. A ver. A ver, ¿cómo estás para agregarte? Estoy como Lu.Alonso. Invitas, ¿no? Ajá, sí, sí. Molly, cuando me siento mal, me inyecto un poco de... ¡Ah, ya te vi! Sí, ya te invité. Y yo sí tengo a la cuñada de Molly, y Molly no tiene su propia cuñada. ¿Qué te puedo decir? Ay, tienes skin, ¿eh? No voy a cambiar de personaje. Ya te envío su exito de hermana. Sí, mana. ¿Quieres perrita en este juego? Dos triquis, amiga, dos triquis. Vamos a ver, ¿eh? En vaquera. Es lo que les decía, que ustedes sí son bien proplayers aquí. No, hombre. Y nunca ganamos. Qué madre, pero si sí lupean bien perro. Ok, vamos más como vaqueras para llevar mi estilo más vaquera luxuri. Sí, váyanse como vaqueritas. A ver. Mira, no tengo uno así muy vaquera que digas, pero voy a ir lo más, este... Soy humilde, hermana. Yo voy a ir a la cama. Voy con lo más de rancho. Esto sí se ve como de rancho, pero muy luxuri, ¿no? Como que ya era de rancho, pero me fui de mojada al otro lado y regresé así. Oye, perrito, eso no es de muy rancho, ¿no? Eso es de playa. Yo siento que eso no es de muy rancho, la verdad. No, yo tampoco tengo esto muy ranchera, ¿eh? A ver. Ah, ¿quieren ir de rancho? Sí, perritón. Yo solo tengo un fin de la ganadera. No, yo no tengo ni de la ganadera, ¿eh? Mira, este todavía está basicón, está bueno. No, hombre, es que esta vieja es diseñadora de moda. Ahí está, ahí está, este, este, mira. Así, chistosa. Amiga, pues, o sea, también ir al rancho no es ir culera. Amiga, pero ¿quién dice que la ropa de rancho es culera? Ve la mía, me veo impresionante. Así me veo más, o sea, yo así se ve que soy como la dueña del ganado. Eres la morra que anda con un ranchero y va a ir a conocer a la familia por primera vez y según ella va muy ranchera y llega así. Literalmente es eso. A ver, así me veo más padre. Amiga, así te ves bien. Mira, ahí está. Con taconcito para estilizar. Dale listo, Luciana. Con taconcito para estilizar. Con la camisa blanca. ¿Cuál camisa blanca? Tengo una camisa blanca. ¡Ah, mira! Vaquera Luxury. No, mira, sí pareces oficinista. Al otro sí te veías más vaquera. Bueno. Eso. Ajá, la Molly está usando un outfit de vaquera de Televisa. Sí, fue por eso, porque yo soy la dueña de las... De miami la pasión de gavilanes. Sí, eso exactamente. Pues les voy a decir algo. Hay una novela que hizo Televisa hace muchos años. Se llamaba Amor Real o algo así. Que estaba como de... Era antigua, o sea, literalmente llevaban vestidos y todo. Era de época. Ajá, era de época. Y lo que sabe cada quien, pero sí se rifó Televisa en los outfits y en la ambientación de esa novela, la verdad. Así es. ¿Cómo dices que se llamaban? Paz. Amor Real. Amor Real. Sí. Yo luego decía en Amor Real, sí. Lamentablemente la actriz que protagonizó esa novela falleció. Pero, güey, era hermosa. Yo la veía y yo quería ser ella. Miren. Amor Real. Real. Novela. Hombre, yo me acuerdo que yo la veía y decía, güey, es hermosa. A mí me gustaba mucho la canción de Amor en Custodia. Ah, sí. La de... Miren. A veces sé que es lo que pierdo la cabeza. Miren esta novela, amigos. No dejen de ser ella por la portada. Y puedo aparentar que esto no me interesa. No puedo... Dicen que no murió, ¿eh? No, sí murió. Ella falleció. Yo me acuerdo que vi un... Pero no, mi amor. ¿Quién era la que falleció? Tú no eres así. No me digas adiós. Y esto no ha comenzado. Había otra. Yo fue otra. Yo también me acuerdo que yo con mi mamá vi una novela que se llamaba... La de Doña Bárbara. Creo que fue la que falleció. Ah, ya me acordé. Se llamaba Las vías del amor. Pero era de Televisa. No me acuerdo. Y la canción decía... En Las vías del amor se me fue el corazón. Algo así va la fincha canción. Estaba buena, estaba buena. Yo sí veía novelas, era por mi mamá. ¿Quién está contigo? Mi cuñada Luciana, Pati Mesa y Perrito Ruso. También. Es que bueno, entonces que esta no murió tampoco. ¿Cómo iba la canción de... Muchacha italiana viene a casarse? Se me olvidó. Pero eso también era... A nuestro amor. Si cada día... ¿Por qué ustedes veían tantas novelas? ¿Qué pido? Yo no. Yo por mi mamá. Pero pues yo tampoco. ¿No saben mucho las novelas? O sea, yo... A donde va nuestra amor. Como a mis 11, 12 años. Me he enredado otra vez, yo quisiera volar. Y me vuelve a... Ahí está. Así era. Yo hasta mis 12 años, los posters que tenía en mi habitación eran de William Levy, el galán de las novelas. No manches. Yo... Yo les quiero confesar que mis primeras manoseadas fueron con fotos de William Levy. Porque era lo de ese momento. Y yo me acuerdo que sacaban edits en donde usaba ropa interior así medio transparente y se le marcaba la masacuata, supuestamente. Sí, amiga. Y aparte se veía muy bien de joven, la neta. ¿Eh? Tampoco sean tan perras. William Levy se veía muy god. Era un hombre muy guapo y sobre todo la voz que tenía, el acento. ¿El de dónde es? ¿Es de Cuba, no? Ah, dicen que son reales las fotos. Miren. Para los que no saben quién es William Levy. Pero es real. Yo sé cuál es. Te usaba como un calzón transparente. Sí, 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 sí. Obvio que conozco esas fotos. Vean. Miren, William Levy joven. O sea, vean, en ese tiempo. Estaba súper guapo. O sea, no había otro más guapo en ese momento. O sea, ahorita ya lo ven feo a lo mejor y que el estilo muy noventas. Pero en ese tiempo estaba... Estaba god, o sea. Estaba god. Molly va a revivir momentos esta noche, dice. No, ya no. Es como si no pudiera buscar William Levy en internet. Pendejas. Esas fotos son patrimonio de la humanidad. ¿Cómo se llama el de Teresa? ¿Sebastián Rulli es? No. Sí, sí, sí. Así es. Ay, sí. Después, para mí, el siguiente fue Sebastián Rulli. Y Sebastián Rulli está envejeciendo muy bien porque me sigue gustando, la verdad. ¿Viste que él sigue con esta Angeli Boyer? Siguen juntos desde la novela de Teresa. Sí, no, mami, yo quisiera ser ella la raga. Amo a esa pareja. Pero no están casados, ¿verdad? No. ¿Qué me harían si se lo bajo? Creo que me odia México. Yo quisiera ser cualquiera. Es que cualquiera de ellos dos. O sea, ambos son hermosos. No, porque Angeli Boyer no es mi amiga. Bueno, no es tu íntima, sí. Sí, amiga, seguramente va a dejar a Angeli Boyer por ti. Yo creo que yo lo haría también. Sebastián, por favor, necesito. Es muy difícil, pero no puedo. Angeli Boyer es mi mejor amiga. No podemos hacer esto. Esto es amor prohibido. Murmuran por las calles. Ah, la que dices, la que hizo a Rubí era Bárbara Mori. Creo que se llama. Hola, Luna. Muchas gracias. No, 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 no es la de Rubí. O sea, la que era de Teresa. Ajá. Pero antes. Que se llama Bárbara Mori. Sí, 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 sé quién es. Es muy bonita esa mujer también. Se me hacía bien bonita, la verdad. ¿Saben también quién se me hacía guapísimo? Y que ya ahorita que veo las fotos digo, no mames, que de la verga el peinado que tenía. Y para mí en ese momento era el peinado más guau. El que salía del guapo de Patito Feo. Ah, ya sé quién es. Sí, sí, sí. Con su peinado ese. Ah, el que no se ropa a Ola. Sí, de flequito de ladito, pero como que alaciadito. Ajá. Para mí era guau. Qué guapísimo. Es que parecía chambelán de esos que te gustaban en los 15. O sea, era cuando tenía todo el peinado y la cara de esos chambelanes guapos. Yo les estoy diciendo que cuando pasó eso, yo tenía como 14 años, ¿eh? Porque yo iba en la secundaria, me acuerdo. Estaba muy tocándose con el... No, en ese tiempo no me tocaba. Lo turbio es cuando te das cuenta la edad que tenía él y la edad que tenía Ana Paula cuando anduvieron. Y lo tóxico que era él. Sí, dicen que la trataba. Sí, sí fueron novios. Dicen que ella la trataba muy mal. Estuvo en la cárcel, creo, o algo así. No mames, nada. ¿Por qué me dicen no tanqueo, qué verga? ¿Qué dije de malo? Es que creo que lo dicen por lo que te digo, de que él estuvo en la cárcel por maltratar a su pareja. Es que me caga cuando dicen estas viejas no tanqueo, qué verga. Si yo no estoy diciendo, chicos, si gana el ejemplo de él, es una gran persona. Qué padre, qué verga. O sea, literalmente nada más dije, a mí se me hacía guapo cuando salía un patito feo lector. Sí, se buggeó, puta madre. A mí se me hace que el killer... Pues, ¿cómo? En esto. ¿A poco sí? No, a mí no me sale el skate. No, no me sale nada. Vamos a tener que reiniciar el juego, chicas. Puta. A ver, lo cerramos. También me gustaba Joe Jonas cuando tenía su... Un fleco al aseado que se le veía bien encrespado y con orzuela. Yo, Jonas, en cualquier presentación actualmente también está divino. No manches. Sí. Ahí estaba. Pues denle finalizar tarea con el latinistrador. No, mames, de verdad. Nah, váyanse a la verga. This is real. This is me. Era esperar. Pues ya lo cerré. Pero yo era más Nick Jonas que Joe, ¿eh? Yo era más Nick Jonas, la verdad. Porque me gustaba... Me gustaba la carita así, bien blanquita y bonita que tenía. Y sus ojitos siempre salían así. Con los ojitos cerrados. Ay, no. Yo siempre fui fan de los que parecían emos. Sí. Me acuerdo cuando, amigas mías, cuando se enteraron que Nick tenía diabetes, lloraban porque pensaban que se iba a morir. Y era como, güey, pero... O sea... O sea, para ellas era cáncer. Ajá, para ellas la diabetes era cáncer, güey. Me acuerdo que las niñas en secundaria lloraban, güey, pero berreaban porque decía, Nick Jonas tiene diabetes. Y era como si les hubieran dicho que tenía cáncer, güey, o algo así. Es como... No. Tranqui. Ay, ¿quién puso soy lolera? Estamos escuchando... Ahí está. Jonas favorito, voten, voten. No tienen que ser gays para votar por uno de estos, ¿eh? Yo no fui ángel. Pueden ser heterosexuales, normal, y decir... Ya cerraste y volviste a abrir el juego, Luciana. Ya, ahí está abriendo. Yo ya. Ah, ok, yo también. Va. Moli, haz esto. Soy el jungla enemigo. Sé que tanto detesto. Cuando te campeas. Eh, ya te invité, Paty. ¿Pero ahorita no me salen? Está entrando. Hola, Heavy. Saludos. Pero Liz, no pere ese rumor también. Ay, no. Yo también te amo. Besote. Fue a morras que se raparon por Mario Bautista, güey. ¿Qué? Porque pensaban que Mario Bautista tenía cáncer. Un youtuber de esos tiempos. Ah, sí sé quién es, sí sé quién es. Y muchas morras se raparon porque pensaban... Ay, no, pinche gente que inventaba esas cosas. Se pasan de verga, güey. A mí me sorprendía cómo de los primeros influencers así que se volvió... Como el ídolo de las adolescentes y guapísimo. Uno, no me acuerdo, creo que se apellidaba Villalobos, una cosa así. Ah, Sebastián Villalobos. Es. ¿Rati, me invitas? Sí, sí, sí. Pero creo que él no hacía nada, ¿no? ¿Youtube? O sea, pero solo era así, pues, por un guapo. Pues es que... O sea, sí tenía videos interesantes, pero más que nada pegaba por la manera en la que hablaba. Pues obviamente muchas chicas lo seguían y él hablaba como de... El día de hoy te voy a enseñar hermosa y aparte con su acento colombiano, güey. Sí, sentía cosas de mujer. Sentía a mi papaya muy hidratada. ¿Volías esto? Ay, calla, es una puta rusa, pendejas. Y por colombiano. Es que, a ver, la verdad, el hecho de que tuviera ese acento colombiano le daba un plus a él. Pendejas. Le daba un plus. A ver. Pasan de verga. La verdad. Sí. Sí, pasan de verga. Y era del estilo, en su momento, como tenía el cabello larguito, era como del estilo Joe Jonas, ¿sabes? O sea, como era de este tipo de hombres, así como... ¿Mmm? Moli, ¿cuál es el filtro que se le añade al DVD para que se vea un poquito más clarito? A ver, dime los nombres. Acuarela, color, detalles, especiales. Pero ¿qué es el que dice contraste? Si van a ponerle filtros, póngale el que se llama detalles. Ese. Detalles. Ese. Ah, ok. Moli, haz esto. ¡Ya dejen mis pinches tetas! ¿Y a ustedes no les gustaba Justin Bieber? Ay, obvio. Pues está vieja todavía. Todavía. Esas no son tetas, eso soy yo. Ay, que me va a dar el hoyo así. Ay, no, que es agradable. ¡Ay, no! No me gusta. Sí, yo me va a Justin hasta la fecha de abajo, la verdad. Soy team Justin forever. Así. Me da rochingada con quien sea por él. Y a ver. La cuca. No creo que les haya tocado, sí, pero... ¿Escucharon a One Direction o ya no les tocó? Ah, sí. No, como de que no, sí. Ay, a ver quién les gustaba. Pues a mí el que más guapo se me hacía era muy básica tal vez, pero sí era el Zayn. Zayn, se dice, porque yo el otro dije Zayn y pensaban que hablaba del streamer. ¿No se dice Zayn? O sea, ¿se dice Zayn? ¿Y por qué todos le decían Zayn Malik? O sea, es que creo que aquí en México le decimos Zayn Malik, pero es que si dice Zayn van a pensar que es el streamer. Ah, bueno. El de One Direction. Y yo me acuerdo que veía una serie que se llamaba Big Time Rush y había uno que para mí era... Oh, bueno, eran dos. Los dos que tenían el peinadito así como de emo, para mí eran... Dios mío. Dos romanos seguro. Si me decían... Te queremos preñar, no pasa nada. No pasa nada, no lo niego. Dice, los de C, D, nueve de antes. Yo ese grupo nunca lo escuché, la verdad. Yo tampoco. Es que es lo raro. La vez pasada que dije Zayn... James y Kendall. A ver. Y ahora están chillando que se dice Zayn. Es que es el problema. Ese es el pinche problema. Y luego con el apellido, mía. Yo le voy a decir... Mi ex novio. ¿Cómo dicen que se llamaban? Mi ex novio de One Direction. James... Hank... Hank... ¿Y qué? Logan. A ver si son ellos dos. No, no era Logan. O sea, uno sí es James, pero el otro era otro. Uno que tenía la nariz así como más grande. Había como páginas así. Miren, estos dos eran los que me gustaban. Y subían como... Justo. Estos dos. Así que escribía. Ah, los dos. También este... Fíjense que ahorita ya creciendo... Se me hace más guapo el tercero, ¿eh? Pero es que en ese tiempo los super top eran los que tenían el cabello así de ladito. Les estoy diciendo que ella tiene bastante, ¿eh? Créeme, creo que aquí no hay nadie que se haya humillado más que yo. O sea, yo tengo videos en YouTube bailando canciones de Justine. ¡Me quitaron mi lámpara verde! Perdón. Que grabé para... Y que mi mejor amiga y yo cuando los grabamos, cuando éramos niñas... Ya ponte al final. ...los publicamos en las páginas. Según nosotras lo publicamos en el Facebook de Justine. ...se envejecieron bien, quiero. Para que lo viera. Y dijera, wow. Mendejas, y ya tengo casi 30 años y sigo viéndome bien padre. Tú pensando que lo voy a ver... Te lo juro. Es que antes Facebook, en esos tiempos, amigos... En las páginas como de seguidores o así... Había una sección en la que la gente le podía publicar cosas. Meta un puño por el culo. Momentos que me maldieron humildes. Sí, sí, sí. Ay, no, como... Ay, Yukiteru Kun. ¡Feliz cumpleaños! ...de las chavas que estaban esperando boletos para Justine. Y una se rapó. No sé qué hizo, que lloraba y que... No sé cuál le gustaba. Ah, no, que... Yo les quiero contar uno de mis momentos más... Uno de mis momentos más humildes. La primera vez que vino Lady Gaga a México... Yo tenía como 16 años o 17. No me acuerdo. El punto es que hicieron un concurso en mi ciudad... De que te tomaras una foto... Como... Inspirada en Lady Gaga... Y te podías ganar una entrada. Cosa que aunque me hubiera ganado la entrada... Yo creo que ni hubiera tenido dinero para venir a México. Entonces, no sé pa' qué mame. Y yo me vestí de Lady Gaga... Como cuando en teléfono... Que se enrolla con esa cinta de no pasar. La amarilla. Y me puse la... La de esa rubia. Ay, no me veía de la verga. Ya esas fotos... ¡Ahí viene! Lo bueno es que esas fotos ya murieron. De verdad, estaba de la verga. ¡Ay, me lo perdiste! Me las borraste. Dios. Dios. ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Pasa en el... No, no, no. ¿Para qué quieres eso? No. No necesaria... ¡Ah! ¡Me perdió! Oigan, voy a la montaña... A ver si alguno me ayuda, ¿vale? Yo... Si estás en la montaña... No, ya valió verga. Aquí se... Aquí se... Aquí se... Aquí se... Y es necesario, pone... Sí, también fui fan de rebelde por mi prima. ¡Córrelo! Yo no vi rebelde, la verdad, porque iba en la primaria. Y en ese tiempo no veía esas cosas porque decían que iba a ser gay. Ay, hasta comí, esta perra. Yo vivía en la primaria y lo vi por mi prima que iba en secundaria. No, yo tampoco lo vi, ¿eh? Ay, basta, no es cierto. Porque en ese tiempo no era nada así. Era buenísimo rebelde. Y luego me acuerdo que cuando terminó rebelde hicieron como una versión rebelde, pero más como para grandes. Y lo pasaban en la noche. Y me acuerdo que ahí... ¡Hala, me cago! ¡Qué perra, Luciana! ¿No que no sabía su hogar? ¡No! Y ahí entendí que cuando decían que eras virgen era porque nadie ha tenido relación. ¡Pinche puta! Me dejó, me dejó, me dejó. ¡No, viene por mí otra vez! ¡Viene por mí otra vez! Eh, monito, estoy en... Yo estoy en un kiosco que está del otro lado donde andaban reparando. ¡No, ya me he ido! Ok, ya sé dónde. Voy para allá, te juro. Oye, pero ¿aguantaste un verguero? ¡Hola, Altar! ¡Ah, me curaste! ¡No! ¡Qué perra, eh! ¡Está aguantando! ¡No, mames! ¡No, la skin de perrito que se ve muy latina! Este... ¡Piernuda! ¡Gracias! ¡Eso no se ve nada de rancho, eh! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Qué feo! Yo, de verdad, qué feo sería eso si me pasa. ¡Oigan! ¡Allá va! ¡Allá va la puta! ¡Se hizo invisible! ¡Cuidado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Está conmigo, creo! ¡Viene por mí otra vez! ¡No, mames! ¡No! ¡No! ¡Ustedes reparen! ¡Yo le cubro un golpe! ¡Tiene un tato emprendido! ¡Se lo voy a quitar! ¡No! ¡Es tierra embrujada! ¡Es tierra embrujada! ¡Ah, ok! ¡Ah, maldita perra! ¡Amiga, te levanto! ¡No te muevas! ¡Me dejo, me dejo! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que tierra embrujada es de ella! ¡Entonces debe de ser eso! ¡Ok, ok! ¿Me dejó, creo? ¡Ay, no, amiga! ¡Ya casi te miraste otro motor! ¡Entrégalo por allá! ¡No, hija de esto! ¡No! ¡Sí! ¡Hija de super rama! ¡Ay, calabazo! ¡Amiga, ya me pegó! ¡No te puedo ayudar! ¡Sí, ya sé! ¡No, ni pegó! ¡Puta vieja muerta de hambre! ¡Ahí viene para acá! ¡Hija de perra! ¡Va por ti, ¿verdad? ¡Lo bueno que le veo los pelos de cuca! ¡Recapacita o me compro la ropa que necesitaba! ¡Lo bueno que le veo los pelos de cuca a la killer! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí ya porque ya... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mamé! ¡Estoy pendeja! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Pero que va a ser! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero a ti, Nale! ¿Estaban haciendo el de... ¡Ah, no, no hay aquí! ¡Me va a ver! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ve derecho, ahí ve derecho! ¡Dale, amiga! ¡Repara! ¿O me quieres curar? Mejor no curar, ¿no? ¡Sigue conmigo! ¡No te preocupes! ¡Si viene, te tanqueo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Molly, haz esto! ¡No, no! ¡Me voy a trunco todo! ¡Me lo pongo! ¡Pero por ello! Yo nunca he hecho eso. Esa es Nesumi. Entonces sí hay que quitárselos. Porque si no, ¿qué tal si es otra cosa? ¡No, ganó la pi! ¡Puta madre! Lo voy a quitar el truco. ¡Divi debe haber corrido! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue conmigo, creo! ¡No, no sigue! ¡Me dejó! Ganó el América ayer y es bicampeón. Mira, a mí no me interesa eso. Me interesa la Kingsley. Perdió Pío. ¡Ay, yo sabía que era esa mierda! ¡Qué era Pío! ¡Viene por mí, Dios! Yo sabía, yo sabía que era esa puta madre. Amiga, tú ya escóndete mucho, ¿eh? Porque ahorita tiene vulnerabilidad. Tenemos el cráneo ese todavía. De una me baja, ¿verdad? Sí, de una te baja. Entonces vamos por toda la orilla de acá, así lentas. Para que no nos vean. Sigilosas. Bueno, también yo vengo de pinche color amarillo. Muy amarillo, chillante. Yo voy por perrito. Pero hay que esperar a que se le pase eso y ya vamos, ¿sí? Porque queda un cuarto de eso. Todavía hay tiempo. Sí, sí, sí. Lucy. ¡Ahí está Lucy! ¡No! ¿Luz habrá visto? No nos vio, no nos vio. ¡Ay, Lucy! Le valió verga y corrió. No, Lucy. Ya, ya, ya. Se le quitó la vulnerabilidad. ¿Sí me vio? Sí la vio, sí la vio. No mames, no mames, no mames. ¡Ana, perdóname! Está conmigo, no pasa nada. Que se venga por mí, que se venga por mí. Es mejor. ¡Me abrí, me abrí, me abrí! Sí, 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 tú vete. ¡Lucy, vete! Me fui, me fui, me fui. Ya, ya, ya te dejo, ya te dejo. ¿Me curas? ¿Dónde estás, amiga? Adentro de la cabañita del shack. Ahí, 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 ahí. Aquí, aquí. Vamos, Miller, digo Molly. Como que Miller. Molly grita como racoto, porfa. Que es un racoto. ¿Tú se me tratan de encendido también, es de lo mismo? No, solo hay una tierra embrujada. Pero los dos estaban encendidos. ¡Hola, Max! ¿Ahí viene, Pati? Vamos. Los dos estaban encendidos. Mira, ve, Lucy, tú vete a reparar del otro lado del mapa, porque ella ya nada más va a campear acá. Entonces. Sí. La voy a llevar al otro lado del mapa. Se va, va, yo voy a seguir haciendo el medio. Oigan, ¿qué tótem está prendido? Que dicen que está por aquí. ¿Viene por mí? No, se fue en medio. ¡Ay, ahora viene por mí! ¿Qué le pasó, Pati? Me lo dejó. Ya vi. Subió, subió. Atrás. O sea, acá atrás. No, madre, si te voy a cumplir siete, no seis. ¡Ulo, verga! ¿En qué momento? ¿Qué sucedió esto? Está conmigo la muerta de hambre esta. Me dejó, me dejó. ¿Cuánto le faltaba al que estás haciendo, Pati? ¿Cómo? El generador que estás haciendo, ¿cuánto le faltaba? Ah, no, apenas estábamos empezando. Está conmigo la zorra. Está conmigo por la mitad, Pati. Te engañé. Puta. ¡Ay, Dios! No la engañé. Está conmigo la... ¿Es de dos o tres? ¿Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó? Sí, es de dos. Ah, ok, papá. ¡Ey! ¡Se hizo invisible! ¡Se metió en el plano astral! ¡Va para allá! ¡Va para acá, la mierda! Me lo voy a llevar. ¡Va! Sí, viene conmigo. ¿Cómo van con el motor de ellos? No, sí. Molly, ¿para qué sirven los tótems? Los killers les ponen maldiciones y cuando les ponen maldiciones están prendidos y hacen cosas malas. Que nos perjudican la partida y si no los quitamos, vale madre. Me dejó, ¿eh? Pati, cuidado. ¡Ya que ya terminó el de en medio! ¡Por favor, venga! ¡Venga a terminarlo! ¡A suerte! Yo acá tengo uno. Ven, ven, ven. Este también casi lo termino, Pati. Voy. ¿Tienes adrenalina? No, pero tengo jeringa. Ya me la puse. Verga, ¿cuántas jeringas tienes? ¿Tienes todos tus partidos? ¿Tienes jeringa? No te preocupes, Lucy. Llamé una puerta. Llamé una puerta. No, vaya valverga. O si quieres salir. Amiga, déjale un toque para bajar a Perrito y yo te aviso para que si me pega. Mira, le puedo tanquear, le puedo tanquear dos golpes. Perrito, te voy a tanquear dos golpes, ¿eh? Tengo caballa. ¡Acábalo, amiga! ¡Vámonos! Ya. Bien, 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 bien. Bueno, voy a abrir la puerta. ¡No, mami, me tienes! ¡Oh, perrito! ¡No tiene nadie escapa de la muerte! ¡No tiene nadie escapa de la muerte! ¡Hijo de mí! El otro tútem estaba con el chiesco. El que estaba encendido. ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ey, les voy a dejar la puerta un toque por si lo necesitan! Ya la otra, ya también es alto, ¿ok? ¡Si pueden, vengan aquí a salida! ¡Hija de puta! ¡Ay, no! ¡Ay, se va a morir, se va a morir! ¡No! ¡Talco, mi amor! ¡Talco! ¡Está talqueada, está talqueada! ¡Va lento! ¡Pendeja! ¡Le estoy quitando el tútem! ¡Dobla a tu derecha, mana! ¡Que había una puerta! ¡No! Bueno, ya lo quitaron. ¡Bien! ¡Es mi primer cuelgue! ¡Es mi primer cuelgue! ¡Es mi primer cuelgue! Tranquilas, tranquilas. ¡Es mi primer cuelgue! Sí, 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 sí. Igual ya no tienen a Noe. Entonces ya con eso es más fácil. ¡Pues abre la puerta, Lucy! ¡Está aquí cerca! Sí, 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 ábrela. ¡Abrela, amiga! Porque ya va para allá. ¡Ah, no, no, no! ¡Amiga, sí, ábrela! Y ponte la entrada para que te tenga miedo. Oye, pues no eres mala, ¿eh? Así les juegas bien. ¡Vale, regreso, vale, regreso, vale, regreso! ¡Vamos, Mariette, cubrimos! Sí, la viborita, la viborita. ¡Brico esto! ¡Vámonos! ¿Y perrito? ¡Cubra, cubra! ¡Ahí estoy! ¡Cubra, me estás de chaval! ¡Oh, Dios! ¡Qué perra! ¡Gracias, Itzmao! ¡Cubra, me perras! También, pero en este juego deberías hacer un evento de streamers en el DVD. ¡No, nunca! ¡No! ¡No! ¡No, amigo, no! ¡Uy, no mames! ¡Y tenía! ¡Tenía! ¡No! ¡Dos objetos de buen color, eh! ¡Gracias, Itzmao! ¡Oigan, lo estamos haciendo muy bien! ¡Estamos en racha, eh! ¿Las otras también las han ganado o no? Eh, la neta, casi siempre perdemos. ¡Ay, ya, tú! ¿Sí? Mi amiga la humilde. ¡Amiga, en serio! ¡Casi siempre perdemos! ¡Molly, tienes puchainite apretadite! ¡Obvio! ¡Obvio, mi amor! ¡Oigan, voy rápido para servirme algo de tomar! ¿Pueden entretener a los patites? ¡Gracias! Tengo tan apretada mi puchaina, mi puchite, que tengo que abrirme tantito cuando voy a hacer pipí, porque no me salto. ¡Me cuesta mucho trabajo! ¡De la apretadita que estás! ¡Sí, amiga! ¡Está mucho trabajo! ¡Más muy stretch! ¡Sí! ¡A la verga te imagino! ¡Pues qué verga! ¡No, mames! Literalmente estoy tan apretadita que me sale el orín como cuando aprietas así la manguera que le pones así el dedo gordo y... ¡Así apareció! ¡Sí, amiga! ¡Esa se ha dicho! ¡Molly, se fue la luz en todo Aguascalientes! ¡Pues qué les puedo decir! ¡Ah, donde vive en la wall! ¡No mamen! ¡Ay, ojalá que no se vaya la luz acá, gente! Porque no he comprado la pinche extensión. ¡Molly, me saluda! ¡Hola, Tilinepan! Oye, amiga, este... ¿Tú hace cuánto juegas Dead by Day? Porque no lo hiciste mal. Pues lo juego de vez en cuando, pero no tan seguido. O sea, no es como mi fuerte. Eso sí. ¿Y qué es tu fuerte? Pues me gustan más los de shooters. ¡Ay, Dios! ¡Qué calor hace, por favor! ¿Molly, has jugado con Agustín una play? Sí, sí hemos jugado con él. De hecho, Pat y yo. Pero es que le gusta jugar más solo, gente. Lo que pasa es que era por el lag. Pero le podemos preguntar si jala a jugar con lag. ¡Ay, no! ¿Qué digo que sí? Y aparte... Este... No jugábamos con él también. Siempre perdíamos. Y no estoy diciendo que porque él sea malo. O nosotras. Sino porque nosotras somos malas. Sí, o por... No, era porque no nos coordinábamos. Salíamos verga. Pero ya somos coordinadas. Mana, ¿has jugado con Agustín? Cuídate mucho, morocha. No. No manches. ¿Ya viste que te pueden cargar? No. Carga. A mí está bien bonito. Te llevan de mochilita, güey. ¡Ay! ¡Ay, yo quiero! ¡Qué increíble! ¿Y de qué sirve que te lleven de mochilita? Pues te ayudas. Si no puedes pasar el nivel, te carga y te lleva. Y ya pasan los dos. Yo en cualquier juego, literal, me llevan de mochilita. Yo literal en cualquier juego me llevan de mochilita. Y hay un nivel donde te haces como pelotita. Y avanzas y giras. ¿Te haces como qué? Pelotita. ¡Ah! Sí, está bien bonito. Hay un chico de niveles nuevos. ¿Has jugado con Agustín 71? Ese no. Ese no jugó. La verdad. Ahorita quiero encontrarme a Gref en lo de la Kinsey para grabarlo y decirle, ¿Es tu primera vez en la Kinsey? Ajá. Deberías de grabarte con él y decirle, ¿cuáles son tus expectativas del evento? Jandose a su partido. ¿Es tu primera vez en la Kinsey? Con su equipo ahí, ¿no? ¿Expectativas del evento? ¿Alguna vez habías visto un partido de fútbol? Le preguntas. Tal cual. No mames. ¿Qué opinas de Dragon Ball? Y su equipo se llama los Saiyans. Ay, es que casi no lo juega. ¿Es tu primer partido del equipo Saiyans? ¿Desde cuándo apoyas a Saiyans? Sería el puto colorado. ¿Desde cuándo apoyas al equipo Saiyans? Güey, estaría muy cagado, la verdad, que lo hicieras. Molly, saludos desde Ecuador. Te amo. Saludos, Carolina. Hasta Ecuador. ¿Están listas? Sí, 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 sí. ¿Ven que es lo curioso? Oiga, cuando ustedes se sacan análisis de sangre, o sea, ¿ustedes cenan o no cenan? Al otro día. Dice que tienes que ir en ayuno dos horas. Tienes que ir en ayuno con no sé cuántas horas, sí. ¿Pero qué hacen ustedes? ¿Sí cenan o no cenan? Yo sí ceno. Pues yo sí ceno. Depende de qué hora voy a ir a hacerme los análisis. Dejo de cenar, pues, dos horas antes, doce horas antes. Oye, ¿cómo estás? Te ves muy guapa el día. O sea, porque los que voy a ir a las diez de la mañana, pues, mi cena la hago antes de las diez de la noche, y ya. Qué programada. O a las meras diez. Pero sí influye porque yo, una vez me hice análisis y cené sí muy tarde, y me salió que tenía muy alto los triglicéridos y el colesterol. Porque te chingaste de seguro unos tacos de pastor o... Unas gordapanuchos. Gordapanucho a huevo. Es que sí, o sea, si te quieres ir a hacer los estudios bien, o sea, sí vale mucho la pena que pongas atención en eso. Así como te puede salir algo alto que no tienes alto, también. ¡Ay, no! Es la cosa esa chueca. ¿El nuevo? ¿El último que salió? Madre. ¿Se me bajó o qué? Ah, ya lo vi. Ay, sí, me dio. Me lleva a la verga. El desconocido se llama, ¿no? O algo así. No lo traigan en medio. Estoy haciendo el del medio. Qué discreción. No, mi amor. Estás muy equivocada. Ay, mi hija. ¡A la verga! Oye, caravista, ¿eres de aquí, no? ¿O eres de Veracruz? Yo soy de Veracruz, pero vivo aquí. Ay, ya te iba a decir, ¿a poco vives acá? Bueno, no soy del mero Veracruz, soy de la cuenca. Falto, falto. La cuenca del papaluapa. ¿Dónde es eso? No sé cómo está Tlacotalpan. Ah, pero está lejos del puerto, ¿verdad? Ah, está como dos horas. Está conmigo la Tlacotalpan. ¡Corran! Aprovechen, aprovechen. ¡Ah! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Mentiras! ¿Me quiere a mí? ¿Será que...? No, no creo. No creo que sea tan... ¡La verga! ¡Sí! Sí, todavía sigue contigo. Hijo de tu... ¡Ay, no mames! ¡Hijo de puta madre! Sí, 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 sí. Está muy loco, ¿eh? ¡Lo quiero a él! Ya me dejó. Aunque luego me aburra y me estorba porque me conozco. Oigan, quítenle los clones si pueden. ¿Me sigue? Pero sí, es que sí. Sí, está contigo. ¡Ay! Voy al de en medio. ¡Qué buena, Molly! ¡Ay! ¡Te estoy viendo en 4K! ¡Qué perra! Le levantaste ya a todos los motores, ¿eh? Sí, ¿eh? Próximamente tres. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Le gustan las caderas fórtiles de la Molly! ¡Las caderas carochas! Mira, ya van dos motores que le aguantas y vamos por el tercero, ¿eh? ¡A este ritmo! ¡Te van a seleccionar como capitana del mundial! Pues, ya me tiró. Pero, hizo dos motores. ¿Ya casi terminamos? ¡Tres! Molly, ¿has venido a Aguascalientes? Sí, de hecho, el año pasado lo conocí por el cumpleaños del Nahual, pero así que digas conocer a Aguascalientes, no, nada más fui a su casa. Sí. ¿A dónde fue, Molly? Oigan, antes de que me bajen, adentro del Shack hay un clon para que lo deshagan. ¿Cómo se deshace? Nunca me ha tocado. Te acercas y das click y como que lo empiezas a observar y lo tocas. A ver. ¡A la madre! ¡Adentro del Shack! ¡Adentro del Shack, hermana! ¿Qué hago? ¿Entra? Entras y tócalo. Así. Va para allá, ¿eh? ¿Rápido? Ahora ya me puedes bajar. Porque... Porque ahí viene el güey. ¡Ay, aquí está conmigo! ¡Ay, me lo voy a llevar lejos! ¿Me curas? Lo toqué. Sí, lo tocas así tal cual. ¡No, me dejó! ¡Ay, no, Lucy, suéltame! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Es que ahí viene! ¡No pasa nada! ¡Tengo golpe decisivo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Muerto de hambre! ¡Vestido a diario! ¡Come cuando hay! ¡No, amiga! ¡Come cuando hay! ¡Vestido a diario! ¡Estás muy equivocado, mi amor! ¡Tengo golpe decisivo! ¡Vas a quedar como una estúpida! ¡Llévatelo como para el globo, amiga! ¡Ahí ya no hay motores! ¡Qué perra! ¡No, qué hijo de tu puta madre! ¡Ya, esto es pasarse de verga! ¡Termina en un motor! ¡Tengo adrenalina! ¡Ya me morí! ¡Vay, bye, bye! ¡Estoy avanzando uno! ¡Espera! ¡Ay, es que no tenía palets! ¡No, estaba golpeado! ¡Hijo de la chingada! ¡Vayan por Molly y que la siga, ¿no? ¡Yo estoy por el cocheado! ¡Que te siga, que te siga, perrito! ¡Este! ¡Ahí viene por mí! ¡No, va por... ¡Viene para acá! ¡Ah, va por papi! ¡Pero en cuanto me bajes aquí hay un clon y se va a transportar porque es así! ¡Ahí, ahí derecho! ¡Bien, quítalo! ¡Hola, Mangel! ¿Todo muy bien, y tú? ¡Ah, venga, viene por mí! ¡No mames, no he tocado ni un motor! ¡Vete a la verga! ¡Dime cuando te deje, eh! ¡Ay! ¡Y te dejó clon aquí en el shack! ¡Lo voy a quitar! ¡Ay, vieron los trajes! ¡Terminan el motor! ¡Terminan el motor! ¡Y te van contigo! ¡Qué pedo! ¡Cúbreme un golpe, cúbreme un golpe, cúbreme un golpe! ¡No! ¡No mames! ¡Qué hijo de puta! ¡No, es una mamada, Dios! ¿Qué es lo que estás haciendo? El del coche árbol. ¡Ah, ya vi cuál, ya vi cuál! Bueno, pues lo terminan y ganan. ¡No! ¡La verga! ¡Sí, qué pedo, bien aferrado! Sé más de que era cristal. ¡No, hombre, pero el baile que le pegué! ¡Mira! Si hubiera llegado a ese palet, pude haber aguantado un poco más. ¡Ya sacó el riñón! Está conmigo. Ok, voy a abrir la que está cerca de... ¡Uy! ¡Espera! ¡Pero si quieren abrir la puerta! A ver. O si, mejor la del otro... Es que... A ver. Espérame. Dime si te campea. Porque va a venir a esta puerta. Sí, mira, viene a esta puerta a ver si la estamos abriendo. Cuando vea que no la estamos abriendo y se vaya... Ahora sí la voy a abrir. Perra, qué intuitiva. Va, va, va. Ya regresó acá conmigo. Pinche mierda chueca. Dicen por confiarse, pero qué verga. A la otra puerta. Amiga, sí, es que lo tienes que deshacer porque ahorita va a sonar el... Y se va a transportar ahí. No importa, mira, yo tampoco tengo un cuelgue. Así que no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Y tengo la jeringa. Porque tengo muchas jeringas. Deshace el clon. Sí. ¿Por dónde se va? ¿Qué va con ti? ¡Ah, hay vena! No, mami. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver. ¡Júrala! Vamos a ir. O pueden pasar, eh. Pues sí, de hecho, sí podemos pasar, yo creo, eh. Yo creo que mejor nos vamos. ¿Está contigo, Paty? No, sí está con Paty. Ok. Me va a estar. ¿Será que te dé tiempo? No, 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 no. No, pero está ahí. ¡Cúbreme, perrito! Ah, está aquí. ¡Cúbreme! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! 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 ¡Eso! Hijo de su puta madre. A mí me odió el culero, eh. Sí. Amigas, que gracias a ti reparamos todos, o sea. No mames, sí. Fueron todos contidos. Sí, de hecho, no mames. De su puta madre. Y hay gran entretenimiento, eh. Y aparte nos han tocado unos mapas muy granjeros. Con mucho maestal por nuestras skins. Dice, Molly, ¿te gustaría venir a Guadalajara? Pues, de hecho, fui hace... Bueno, amigas, esa ya fue mi última. Yo ya me voy. ¡Una más de chistes, Pati! ¡Ay, está bien! La última vez que fui a Guadalajara fue el Navidad de hace dos... Un año antepasado. O sea, esta Navidad, no. El antepasado. Fui porque Pati me invitó a Navidad con sus papás. El día que me metí con su papá. ¡Ey! ¿Qué fue ese día? ¿Tienes tú esa foto? ¿Qué tomas? Yo no te la pongo, según yo la tienes tú. No, es que hay una foto que salgo con su papá. Ajá. Sí. Ahí sí nunca he ido. Ahí me ha salido el discurso increíble. Ahí sí no he ido. Se tomaron una foto mi papá y Molly. Pero no le contaron el mame, ¿verdad? No, sí, él sí sabe el mame. De hecho... ¡Ah, no manches! De hecho, él fue el que me dijo... Nos tomamos una foto para que moleste la gente. Yo no fui la de la idea. Y además de echar, no se atrevan. Sí. Y mi papá le dijo, hay que tomarle una foto de madre. Poner, sí. Y luego mi abuela le habló a mi papá. Oye. Ya está saliendo con alguien más. Y mi papá no. Una amiga de Paty, además. Una jovencita. Y además con una amiga de Paty. Aparte me veía muy jovial en esa. Y además con un travesti. Molly no se bañó y solo se pasó un trapo mojado. Perga que sí me bañé antes del pinche partido de Pío. Bueno, ¿y han ido al gym, chavas? Sí. Molly, ¿no? ¿Verdad? No, sí. ¿Sí? Voy. Además que ahorita no he ido porque estaba haciendo otras cosas. O sea, llevo como tres días que no voy. Pero sí. Por ir a ver hombres jugar. Por ir a ver hombres jugar. Te invito a Guadalajara para mi boda. ¿Y si es una boda de órganos? ¿Qué hablas? Molly, ¿por qué te ves lagañosa? Lagañosa. Ay, mira. Va a ser tu puta cara llena de lagañas. Envidiosa es lo que eres. Envidiosa es lo que eres. Envidiosa es lo que eres. No, amiga. Amiga, obvio que sí. Me super encanta la idea. Sí, la armamos. Perdón, es que estaba... Estoy en stream. Pero sí, tú sabes que sí. Entonces ya estamos las cinco. A ver. Espéreme tantito. Ahorita les digo. Bueno, chicos. Les voy a decir algo, pero es sorpresa. Se viene Vellum 2. Se viene Vellum 2. Y vamos a hacer equipo con otra persona. Que ya nos dijo que sí hacemos equipo. Pero no quiero decir quiénes vamos a hacerla. Obviamente saben que nosotras vamos a... Somos las trans... Las transnochadas. Que vamos a hacer mamitas Vellum. ¿Saben qué? Miren, la neta. Ustedes saben que yo en el Vellum... No soy la... Bueno, en el Rust. Rust, como le quieran decir. No soy la más profesional. Pero también saben que no soy tan mala. O sea, yo sí voy a buscar... Ay. ¿Patty no te metió? Se fue. Es verdad. Ah, no mames. Decía que no se pudo conectar con el anfitrión. A ver, le damos. Pues nos salimos. Si quieres que le demos. O ya te vas. Bueno, ya se salieron. Ah, ya me salí. Ah, pues sí. Pues sí. Entonces, ustedes saben que yo no soy tan mala. Y que sí le echo ganitas. Pero le voy a decir a Capri. Y a Nezumi que la neta sí practiquen. Oye, amiga. Hay que decirle. Pero no les quiero decir yo. Porque van a decir que soy una enojora. Y que su puta madre. Pero dile. Hay que decirle a Capri y a Nezumi. Que la neta practiquen antes el Rust. Y que vean videos. Para que sepan qué hacer. Porque... No. Porque si no. Vamos a tener que estar otra vez explicando. Qué se hace. Y todo eso. Y por lo menos tú y yo ya sabemos lo básico. De la chatarra. De las mesas. De... Pues para ir mejorando las cosas. De cómo craftear. Y todo eso. Sí. Pues estaba pensando que igualmente. Hola, Popel Charmin. Unos días antes. Nos podemos conectar con ellas. Y me meto a un servidor así rato. Y les explico eso. O sea, como que lo básico nada más. Como miren esto. El otro. Y así nos dividimos las tareas. Sí. Estaría bien dividirnos las tareas. ¿Por qué no? O sea... Luego... Esa vez del mamitas velo un... Capri... Porque no estaba en eso mía. ¿Sabes? Capri pensaba que estábamos jugando Minecraft. Su puta madre. Se lo ponía a hacer cartelitos. Y casa. Y comidita. No puedo ver. Y no. Tenemos que ir literalmente... Realmente... Sí, este... Ya sentía que estaba jugando Pets Society. Sí. Su puta madre. Yo... Y tenemos que ir a las vías del tren. A buscar cosas. Y de todo. Putas, ¿por qué mandan estos videos? De verdad, no sean así. Molly, danos una pista de chistes. No puedo. No puedo. Como cuando jugabas horas en Facebook. ¿Cómo? No entienden. Van a explotar otro helicóptero. Ya no. Krista 64 Krikonin. Eso es posible. ¿Y cómo les pone en Minecraft? Pues, es lo que cabe bien. Estuvo divertido. Suena jugosa. Es lo que más duró. Y estoy muy asombrada. Muy asombrada por eso. La verdad. Pero que dura siete días, dicen, ¿no? Sí. Entonces, toda esta semana. Ajá, es hasta el domingo. Ay, qué padre. Está bien padre. Molly, ¿qué es Bellum? Un evento que van a hacer de un juego que se llama Rus o Raz. Como le quieran mencionar, les digo. Y Mamitas Bellum era el equipo que teníamos nosotras en ese servidor. Así nos llamábamos. Pero este es el Bellum 2, que es un servidor que hacen el Chocas y Carola. Y... Dice que no. Dice que no. No está disponible. Y este... Esa vez, me acuerdo que el equipo, tú no lo elegías. Creo que el equipo, la primera vez los hacían ellos. ¿Se acuerdan? Sí los hacían ellos, ¿no? Creo que me tocó con... ¡Ah, no! ¡Los hicimos nosotras! Pero esa vez éramos... Patty... Capri... Pelicanger... Y Ari Gameplays. Y yo. Éramos cinco, porque creo que el equipo era de cinco. Y... Después, como a los dos días, Pelicanger ya no jugó. Porque se fue a no sé dónde, verga. Luego, al tercer día, Ari ya no quería jugar porque tuvo que hacer otra cosa. Y nos quedamos solas. Y de ahí, pues ya éramos nada más tres. Y a veces invitábamos a nuestro equipo al Xavi y a Nisaxer, ¿se acuerdan? O luego ellos me invitaban al suyo. Sí. Porque... Porque pues luego dejan a una sola. Y pues, ¿qué hace una sola con equipos de cinco? No mames. Te balacean. Ahí conocí a Nisa. Sí, bien linda. Dice... Amé la colaboración con Xavi y Nisa. Sí, pero es que ellos están enfermos. Porque no mames. O sea... Yo me quedaba... Para mí tarde era quedarme hasta las dos de la madrugada. Dos o tres jugando. Y ellos... Jugaban hasta en su horario como a las... Diez de la mañana. O sea, se la pasaban toda la noche jugando. No mames. Molly, me encantó tu colaboración con Karel y Ruiz. Dice... Yo me quedo haciendo stream hasta las siete. No mames. Sí, o sea... Se pasaban de verga. ¿Con quién vas, Molly? ¿Nisa o Alana? Mira, si fuera solo Nisa y Alana... La verdad diría más por Nisa. Oye, mana... Porque es más amiga mía. A Alana también la apoyo, pero voy... O sea, tengo más tiempo. Y nos pusimos a ver el video de... ¿Qué fueron ustedes con Aldo? A lo del Circus Park. Ajá. Nos lo tiramos. Ahí está. Está bueno, ¿no? Sí, está bien chido. No manches. Yo pensé que no iban a llegar a todos los pinches tickets. Sí. Sí. Pero como está incluida Ama y Ama también la quiero mucho. Y ya me cuesta mucho decir la verdad. Estuvo muy divertido vivirlo. Perrita, te hiciste cuatro mil, ¿verdad? Oh, cinco mil. Ah, cinco mil. Sí. Qué perra. Hola, Arsifix. No manches, yo no sabía que se podían sacar tantos jackpots. Hubo una que me saqué un jackpot. Y haz de cuenta que Aldo cada que sacaban un jackpot... A ese le regalaba 500 pesos. Ajá. Pues yo le di... O sea, a un chico le dijo, oye, ayúdame a sacar el de este. Hicimos el bonus y yo metí el último, el del jackpot, que era el más difícil. Y yo dije, ay, pues que te dé a ti los 500 pesos. Y ya él bien feliz. Sí, ahí sale que le dices que te ayudó él. Ah, ¿sí sale eso? Sí sale, mana. Ah, no manches. Sí. Sale que te da tus primeros 500 a ti sola y después ganas y que dices, no, él me ayudó. Y se lo das. Es la cazadora. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Ah, hija de puta, güey. Este hachazo, maestro. Super maestro. Mega maestro. Ah, pues este ya nos va a meter la verga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me la va a meter, me la va a meter. Dice la cazadora con skin, sí, no mames. ¡Ah, te la creíste, estúpida! Bien, amiga. ¡No, soy estúpida! No. Amiga, lo estás haciendo increíble, lo estás haciendo increíble. Mira, lo hiciste increíble. ¿Qué fue esto que sonó? ¿Quién sabe? Este fue por no voltear atrás, soy tonta. Vamos, basta. No, no la mufe. ¡Buena! ¡Ay, qué perra lo cegó! ¡Bien! ¡Haz más tiempo! ¡Qué perra, buena! Yo sigo reparando. Llevo casi la mitad de uno. ¿Por dónde estás? Arriba, arriba de la casa. ¿Quién lo cegó? ¿Fuiste tú, Lucy? No, 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 no traigo. ¿Qué perrito? Ah. Aquí arriba, amiga, amiga, amiga. Ayúdame a terminarlo. ¿Qué perra lo salvó, eh? ¿Familia? ¿Familia? Ay, creo que viene, mano. Amiga, si te deja, dinos. ¡Ahí viene, ahí viene! Corre, Lucy. Ay, no lo pudo terminarlo. ¡Fíjate, perra! Pero creo que así lo termino, eh. Sí, sí, sí. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ahí está. Ay, tiene esa cosa que... inhabilita los motores. Ah, ya, ya sé cuál. Yo estoy en un motor que no está inhabilitado. Pueden ir por... Pues mira, no sé qué perk tiene esta Lucy, pero hace que veamos cuando... Creo que se llama familia, ¿no? Familia, ¿no? Sí, es la familia. Voy por ella. Ahí me habrá visto. Va por el motor ese que estás tú, Pati, ¿eh? No, ya me inhabilitó el motor. No, yo la bajo, yo la bajo. Ya estoy aquí. Ah, ok. Gracias, gracias, gracias. Gané. Patito por el raid, digo, por el beat. Amiga, ponte aquí atrás del árbol. Este curo por si avienta un hacha. No nos da. Pues lo quiero peón. Y si veo un tótem, ¿de qué es ese tótem? Prendido. Pues los veo sin virtud. Ah, es de curación. Ah, es una purificación. Es en vez de... Se la creyó, se la creyó. Amiga, ¿dónde estás? Tengo lámpara. Tú ponte a reparar, Lucy. Va, va, va. Alá, está hasta el otro. Sí, es de este lado. Yo bajo a Pati, está hasta el otro lado. Sería mucho si le dieran... Es de mi última win. ¿Quién bendijo ese tótem? Tenemos que hablar. ¿La bendición esa de qué es? No sirve. ¿Cómo que no sirve? Pues antes te podías curar con eso, pero ya no se puede. No, pero hay muchas bendiciones. ¿Qué tal si esa es otra cosa? La otra bendición es la de poderte levantar. Amiga. Ahí viene. Está aquí cerca todavía. Sí. A las y medio, hijo de tu puta madre. Voy a un motor. Sí. PINCHE GENTE. Por más que me quieran meter en las ideas, ideas a la cabeza de él, no lo van a conseguir porque yo sé que es una buena persona. Ustedes no lo conocen como yo. Oye, perrito, ya sé cómo se suena suena suena. Ya, llevo seis años viviendo aquí. No, me mame. Bueno, es mi primero. Y van a terminar un motor más. Ay, me mame. Ay, me mame. Soy weona, sí. Con el hacha esa que me tiró me hizo un mullet. Nada más me rebanó tantito. Un mullet. No te vio, perrito. Qué sigilosa, ¿eh? Me volvió a bloquear el motor. Va para allá. Va del otro lado. Va del otro lado, chavas. Perrito, creo que vamos a tener que reparar motores del otro lado porque de este lado ya nada más queda uno o no sé si en el shag haya otro. ¡Un mono! Del lado derecho había uno. O sea, de atrás de ti. En el shag no hay. Sí, en el shag no hay. ¡La jeringa! No, entonces no hay que hacerlo. No, la jeringa valió bien. ¡Ya puta madre! Acá también hay otro, entonces hay que hacer ese. ¿Hasta dónde yo estoy? ¿Por qué? ¿Por qué, zorra? ¿Por qué? ¿Quién no cerca? A ver, nomás que se vaya. Ok. Si estaba hasta allá, ¿a qué vino el motor de hasta acá? ¿En el shag? Así le dicen a la cabaña. Yo no lo entiendo. Lucy, sí la puedes bajar. Papu, se va de la fin. Ya me vio, ya me vio, ya me vio. Si se puede. Me la llevo, me la llevo y la bajo. Ve, ve, perrito, ve. Pero ya no está Patty. Ay, hijo de su perra madre. Uy, voy para allá porque vamos a necesitar ayuda. Columna. Perrito, ¿crees que sí llegas por Patty? Porque yo voy para allá. Sí, sí. Pero es que está aquí la Kim. Voy, 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 voy. La va a colgar aquí cerca. Yo bajo a Lucy, yo bajo a Lucy. Hijo de perra. Lucy, vete para hasta atrás a correr rápido y ahí hay uno. Justo a tu espalda del lado izquierdo. Hacia tu izquierda está él. ¡Ay, hija de perra! ¡Lucy, vámonos! Va contigo, mana. Va contigo, va contigo. Llámame. Creo que llámame, ¿eh? ¡Ay, me lleva a la verga! Me dice que estábamos jugando Texas Chainsaw Massacry, ¿no es cierto? Estamos jugando Death by Daylight. ¡No mames! ¡No, ya le va a pegar al motor! ¡Me lleva a la verga! Bye, chicas. ¡Feliz noche! Voy por ti para curarnos. Cuídate mucho. ¡Ay, amiga! ¡Está aquí cerca! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Está contigo? ¡Está allá, Molly! Sí, pero primero toca el motor porque se va a rever... ¡Puento, puento, puento! ¡Puento, puento, puento! No sé con revertir eso. ¿Ya lo tocaste? ¡Hay derecho! ¡No, no, no! ¡Hay derecho! ¡De hecho, el de tres! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Bájame, perris! ¡Bájame, perris! ¡Vayan por Molly! Ya, ya me dejó la vieja. ¡Ese fue! ¿Por dónde estaba? ¿Te cura aquí? ¿Lo hacemos? ¡No, púrese, púrese! ¿Sí pueden? ¡Cúrame, púrame! Sí, 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 porque es que si yo te toco pierdo el golpe decisivo y qué tal si viene. Está cerca, ¿eh? ¡Ahí viene! Perrito, tú no tienes cuelgues, ¿eh? Te toca hacer la carnada. ¿Por qué está haciendo el la-la-la? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Corre, Molly! ¡Vete, Molly! ¡Toma, Més! Me quiere hacer el mulet. Pues mi tiro para el perrito, ¿eh? Se entregó el cuerpo y alma. ¡Ya casi terminó el otro botón! ¡Ya valió, verga! ¡Ya valió, verga! ¡Ya valió, verga! ¡No, sigue aquí! ¡No! ¡Que me carga a mí primero! ¡Que me carga a mí primero! ¡Que me carga a mí! ¡No! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Que te cuelgue y de ahí que me cargue! ¡Que me cargue porque se me acaba el golpe decisivo! ¡Por favor, se me acaba! ¡Me sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Tira! ¡Levántame! ¡A huevo! ¡Buena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Oigan, el tótem me entonces tiró para curar a Onel! ¡No! Va para quien esté yendo hacia el tótem de curación. ¡Ay, puta madre! Voy por ti, voy a rodearte. ¡Tálo aquí, ya lo que! ¡No, no, ya te bajaron! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡A la miga! ¡Ven! ¡Dios! ¡Me dejó como taza! ¡Me arrancó una oreja! ¡Llevo medio año herida! ¿Qué es esto? ¡Mi ex relación! ¡Dios, cuánto dura esta mierda! ¡Dios, ayuda! ¡Hija de...! ¡Ay, nos curamos, nos curamos! ¡Nos curamos! ¡Ah, Juan de Dios! ¡Ya! ¡Ay, viene! ¡Corre, leve! ¡Es por Juanita, por Kima y por Dios! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames que vienes de este lado! ¡Me cago! ¡Voy a mamar! ¡Voy a mamar! ¡Amiga, cura! ¡Ay, no, sí! Es que me sé que eras perrito. Pero se me olvidó que perrito viene de morena. ¡Lusia, estás aguantando muy bien! Tu último suspiro está valiendo la pena, amiga. ¡No, amiga! Mira, lo hiciste increíble. ¡No, está molteada, maldita sea! ¡No! ¡Adiós! ¿Será que sepa que estamos aquí? ¡Me voy con el Juan Gabriel! Amiga, ahí viene. ¿Está apuntando? ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Mira! ¡Ay, ya la vi, ya la vi! ¡Uy, ya casi! ¡Este ya casi lo acabamos! ¡Pero voy a hacer otro, voy a hacer otro mientras! ¡No, no! ¡Vino a verlo! ¡Amiga, lo distraigo y tú lo terminas, ¿vale? Porque tengo... ¡Ah, ok! Tengo adrenalina. Yo, yo, yo lo distraigo. ¡Se le va a cansar el brazo! ¡Tú puedes! ¡Tú mejor acá! ¡Se le va a cansar el brazo! ¡Cárrele! ¡Cárrele! ¡Amiga, no lo terminas, no lo terminas, no lo terminas! ¡Yo te digo cuándo! Ok, dale, dale. ¡Ah, te falta un verguero, amiga! ¡No, no, no! ¡Pues un chistis, un chistis, un chistis! ¡Amiga, cuántos son... ¿Eh? ¡¿Cuántos son chistis?! ¡Pues ya, ya estoy, lo termino o no? ¡Sí! ¡Eso! ¡No, hombre, amiga! ¡Te tardó! ¡Te lo tenías que terminar! ¡Te lo dijiste! ¡Déjalo un toque! ¡No, no, no! ¡No me digas que lo deje un toque! ¡No te dije déjalo un toque! ¡Sí, quite! ¡Déjalo un toque! ¡Ah, verga! Oigan, aparte tardó mucho en levantarme la adrenalina, ¿no? Le dio literalmente tiempo de... ...de recargar el pinche básico. Y luego de... ¡Sí, no mames! Dicen que sí te dije, sí le dije. ¡No me dieron tu puerto, Dios! ¡La madre! Sí, mejor ve la otra, Pati, porque aquí está campeando esta. Sí, pero no la vi, no la veo. No sé dónde está. Dicen, no se pongan de viso, no mames. ¿La contín viene de Alicia Villarreal? Sí. Dale, dale. Corre, corre, corre. ¡Esta madre! Y te aprovechas porque sabes que te quiero. Ay, amiga. ¿Será que se nos gana la perra? ¡A tus órdenes te soy! Te aprovechas. Hacia la otra puerta, Pati. Porque sabes que aún te quiero. ¡No, no, no, no! ¡No, sigue aquí! ¡No, sigue aquí! Me está observando. Así que ábrela. Amiga, ábrela, ábrela. Voy, voy, voy. Sí, mejor ábrela y escapo, porque aquí está campeando. ¿Qué mejor? ¿Qué te puedo decir? ¿Cuándo jugar el de los winados? Eso está complicado, pero sí quisiera yo jugarlo, la verdad. ¡Ya, guardadio! ¡Ya! ¡Digo, hijo, hijo! ¡No, guardadio! ¡Y me voy! ¡Ni modo! Sí, 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 porque aquí está campeando y aparte no te daría tiempo. Por mí, por mi familia, por Jaime, y por clima. ¡Soy tu presa cazador! ¡Me fui con racha, güey! Pues ahora sí ya me voy. Gracias por jugar, los quiero mucho. Nos falta una persona. ¡Bye! Nos vemos mañana. ¡Bye! ¡Bye! ¡Chao! Nos falta una persona. ¿Ana y caca? Yo sé que... Bueno, el primero que entré. A su verga no, mami, estaba. Tú estás en esta cama, ¿no? Y si, más y... ¡Criminal, eh! Muy criminal. Me voy a cambiar mi outfit. ¡Ay, muchas gracias! Me voy a poner algo más elegante. ¡Hola! ¡Hola, Nekaka! ¡Hola! ¿Qué hacen Jacob? ¡Saludos, Jacob! ¡Jaycorr... 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 Dice, juega Pokémon Unite! ¡Ay, yo lo jugaba, pero es que ya! ¡Ya fue, ya fue! Voy en Harajuka. Dicen... Muy ap... Apalladora, Nekaka. ¿Qué es apalladora? ¿Qué es apalladora? Apalladora. Dicen... No será apañadora. Tal vez. Pues, perrito, si le das listo, estaría increíble. Porque, Nekaka, acuérdate que el G4 se le acaba. Ah, perdón. No me he dado cuenta. Ya ves que esta perra juega como si estuviera en un ciber. Se le acaba el tiempo. Es que lo hace con propósito. Gracias, Chirou. Es que eso dura. Eso dura. Y tampoco sean groseres. No todos tienen la oportunidad de tener una buena computadora. O sea, pues yo la conozco, pero no la baile. ¿Pero en tu escuela la bailaban, no? Pues no. Ya ves, ¿no? Ya ves, ¿no? ¿Por qué no chingas a tu madre, perra muerta de hambre? ¿Eh? ¿Eh? Perra muerta de hambre. Pues sí. Sí me gustaría. Ya que no tengas algo que hacer. No es por grosería. Era insinuación de entrar a la sala. ¿Cómo? No entendí. Sí lo voy a hacer, hermana. Lo prometo. 12 horas de chistes, manifiesto. Oye, yo sé que no hacen lo rubio. ¿No? Ok, sí, ya no entendí. No, nada más me pinté unos partecitos como de colores. Como mechones. Sí. Ah, ok, ok. Pero sigo siendo rubia mujer. Muy risitos de oro, tú. ¿Por qué no haces el 12 horas un día de vellum? Ya que en el luna jugabas un buen crista 64 mm. Pues sí, de hecho pudiera ser, pero no. O sea. Qué encantada. Oh. Pati Mesa. La de los patitos. La de las ovíparas reptilianes. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, travesti. Busco activo yo bien sumiso. Te dejo mi currículum de potaxi, jejeje. Ay, sí. Yo pa' qué verga quiero tu pinche currículum de pasivo. Qué verga. Como si estuviera buscando manicuristas para mi spa. Perra. Dice. Molly, ¿sí viste la nueva skin de Ariana Grande? No, no la he visto. No la he visto, pero qué increíble que van a sacar otra, la verdad. Gracias, Andrés. Si ganas te culeo. Uy, qué premio. No mames. Para que me pegues una pinche verruga o algo así. No, mi amor. Así estoy bien. Le voy a echar ganas, pero no por ti. ¿Vale? Juegan muy bien. Nunca las vi jugando DVD. Este es nuestro juego más personal. Ahora. Ah, bueno. Creo que la única siete mesina aquí es Pati. Oye, Molly Knows, ¿por qué no me dejas suscribirme? Eso sí no sé. Eso ya no depende de mí. Te amo. Ojalá te culie bien rico, Andrés Pati. 69 besos. Pues miren, voy a poner una moneda brillante que dice que hace que salgan dos cofres más en el mapa. Así que... Ahí sí ven cositas. Oye, estúpido. ¿De algo va a servir? Pues que me salga una lámpara porque yo no tengo la lámpara con este personaje. Pues búscale. Molly, ¿compraste una skin con Cheryl que no has usado? Es verdad. Malparida, si ya te vi tu ano y no es que sea la gran maravilla. Ay, ¿cuándo me has visto el ano, idiota, enfermo? Ay, yo no le enseño. Yo cuando me tomo fotos eróticas nunca me tomo el ano, pendejo. Qué horror. Exponiendo el pinche hoyo. Gracias, Mr. Strange. No se me tomo porque se le eche el negro. Ay, mira. Anecaca. No. No hablemos porque ya vimos una foto tuya y muy blanquita no estás, ¿eh? Y ni modo que tengas vitíligo en el puro hoyo del anito y en los pezones. De seguro se echó de cloralex, de seguro. Ay, no, es la puerca. Ay, a ver, le voy a... Molly me tocó ser presidente de Casillas y nos entregaron un folleto sobre votantes trans y mucha información sobre el tema. Krista 64, corazón y dos. Ay, tiene que bloquear los motores. Escóndanse mientras, ¿eh? Me encanta cuando juegas DVD. Eres muy buena jugando Molly. Saludos. ¿Dónde andan? ¿Arriba o abajo ustedes? Ay, me asustó esta puta madre arriba. No, no abajo. Escóndanse porque están bloqueados los motores. ¿Está con alguien? ¿No? Eh, conmigo no. No. A tus órdenes. Ah, están en el patio, están en el patio, están en el patio. Ah, ok. ¿Y cuánto dura esto? Como dos minutos. Haz la ver. Pero es que ya cuando se termina ya es una perk menos. Dicen dura un minuto y medio. Ah, pues casi, casi. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Gracias, Nakama. Arriba está, arriba. Ok. Este, creo que ya se van a desbloquear, ¿eh? ¡Órale, puta! ¡Apúrate! Gracias por esos 17 meses. ¡La verga, eh! Si es verdad, ¿qué te importan tus amigos? Menciona rápidamente tres amigos que se te vengan a la boca, este inquiche ese. Allá. No, no se puede ver. ¡Ay! ¡Sí me dio la muy puta! ¿No te colgó? No, sí, ya la va a colgar. No la pude cegar porque estaba muy... ...muy pegadita a la pared. Oigan, ¿en dónde están? Yo estoy en medio del paro. Abajo, Molly. Estoy abajo, por las escaleras. Ok, ¿creen que una de ustedes pueda ayudar a esta vieja? Voy. Yo estoy reparando en medio. A la albina. Está en modo de asistirlo. Ay, no. ¿Está arriba? Eh, no, abajo. Voy por ti, voy por ti. ¡Qué sonido! Está aquí. Está conmigo. Por ti, clorale. Te lo voy a llevar al otro lado. Yo estoy en medio, eh. Ay, perrito. Ay, la escucho bien cerquita. Está abajo, ¿verdad? Dios. Ahí estoy, eh. Perrito, no. Ah. Verga, no hemos podido repararme. Lleva la verga. Sí, pero es por el pozo ese. ¿Está contigo, perrito, o no? Conmigo no está, eh. Ah, voy a ir abajo. No, no, no. No, sí está. Ay, mi amor. ¿Crees que soy estúpida? Estás muy equivocada. Pues sí, soy estúpida. Porque ella me va a tirar. Por favor, que haya un palet aquí adentro. ¿Tiene que terminar ese de aquí? Por favor, dime que haya un palet aquí a la vuelta. ¿Sigue contigo, Molly? Sí. Soy tu presa, cazador. Te aprovechas porque sabes que aún que quiero. ¿Eh? Ya me tiro. Estamos en el patio, en el patio. Termínenlo. Uy, no me puso trampa. Uf. Se había caído. Sí, pero es que los killers se recuperan muy rápido de las caídas. Entonces es como que, pues... Tampoco es que le afecte mucho. A la pena es un motor. ¿Dónde vamos? Sí. Oigan. No, no va por ustedes, ¿eh? No va hacia allá. De hecho, está dándose la vuelta por la espalda del que están curando. Sí. Ok, pues te puede salir de una ventana. No, no hay ventanas en medio. Sí. Sí, hay una. O sea, pero en la parte de arriba. Yo estoy abajo. Ah, sí. ¿Está con alguien? No. ¿Me curan por acá? Sí, me lo juro. Yo creo que aquí en corto. Eso no es un lugar abierto para que veamos de dónde viene la muy zorra. A la verga, todos estamos juntos. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Va a ser el cochinazo! ¡Eh! Pero termine de hijas de su puta madre. ¡Eh! ¡Ahí viene! ¡Pues ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Nunca llega a nadie! ¡Ahí está! ¡Ahí está conmigo! ¡Mírala! ¡Sí, está conmigo! Ok. A ver. Reparéis, por favor. Perrito, dúrale, por favor. Un motorcito. Perrito, un motorcito. ¡Namás! ¡Ay! ¿Por qué la escucho? Creo que estás al lado mío, perrito. ¡Hombre! ¡Clorale! ¡Se empalé! ¡Madre! ¡Hazla verga! ¿Estás empalé? Eh, no. ¡Ahí te agarró de espaldas, perrito! No, es que este mapa... ¿Vendrá hacia acá? ¡Bueno! No, ya me voy a ir. Tres pesos, eh. Oigan, está conmigo, eh. Voy a tratar de llevármelo un poco lejos, pero tampoco prometo nada. Yo voy por perrito. ¡Ay! Está aquí todavía. Soy tu presa, cazador. Te engañé. Pendeja, te engañé. Pendeja, te engañé. ¿Y me quieres? ¡Ah! ¡Soy tu presa, cazador! Te aprovechas. ¿Por qué sabes qué? Te quiero. Estoy en el segundo piso subir. ¡Talco, mi amor! ¡Talco, mi amor! Vas a tener que romperla. Tiene que ser esa de aquí. Te engañé. ¿Y del otro lado? ¡Oh! ¡Está conmigo! ¡Oh! Estamos hablando de las muchas tablas rítmicas que hacían. De seguro la Molly iba hasta arriba. ¡Ay, sí! De hecho, yo siempre era la que iba hasta arriba. Sí, me imagino. Ponían la de... ¡Ay, no mames! Apenas me salió la agilidad. Bueno, es mi segundo. No se preocupen. Igual le hice buen tiempito, ¿eh? Sí. Y la bomba no la reventaba. ¡Hola, Jeremy! Saludos. Espero te diviertas. Yo creo que sí terminan ese, ¿no? Oh, creo que no. ¡Ah, es que están haciendo los diferentes! ¡No, mames! No me eches la culpa de tu pendejez de que reprobaste por ver mi stream. Si ahora resulta... Ya no la veo, ¿eh? Vas por Molly, me caca. ¡Ay, no mames! Lo único malo es que tengo que hacer ahorita quitarme la trampa que me puso la puta. Está conmigo. ¡Auxilia! Espera, espera, déjame quitarme la trampa. ¿Cuál estamos haciendo, perrito? Aquí abajo, donde están las escaleras. ¡Ah, Neskaka, vete! Pero ven de otro lado, Neskaka. En medio hay como todos. ¡Ane, Neskaka, no duras una verga, eh! ¡No mames! Escucho a alguien aquí, escucho a alguien aquí. ¡Puta madre! Ay, Dios, ahora quítame esta mamada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí vi una de trampa! ¡Me lleva la verga! Lo terminamos, creo que sí lo terminamos, ¿eh? Sí. No digas mamadas. No digas mamadas. Pues vete a otro lado, amiga, por favor. Te siguió a ti, ¿qué pido? ¿Viene por mí? No mames. No, está conmigo, está conmigo. Ay, me asustaste. Ah, perrito, no subas, por favor. Ok. ¡Ane, Neskaka, ponte a hacer el otro motor! ¿O estás colgada? ¡Colgada, colgada! ¡Ah! La colgada. ¡Bien! ¡Nos curamos, nos curamos de chavas! Ya morí. Bueno, ¡corran, corran, corran! ¡Paramédicos! ¡Vamos! Dale, mole, dale. Te curamos, te curamos, te curamos. ¡Se atoró esta puta! ¡Me vas a curar, Neskaka! ¡Mira, Neskaka! ¡Eres una idiota, Neskaka, eh! ¡Y ya se va la hija de su puta madre! ¡Eres una mierda, Neskaka, eh! En la siguiente... ¡Mira, ahí viene! ¡No, es que te pasas de... Ah, Neskaka, eres una pasadez de verga. ¡En serio, eh! ¡No mames! ¡No, Neskaka, de verdad! ¡De verdad cagaste toda la puta partida! ¡Con... ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¿Y se fue? ¿Dónde hablas? ¡Sí! ¡Me faltó un puto pedacito para terminarme de curar! ¡No me salgas con la que no me sirve la tecla, eh! Del mouse. ¡Ya te va a buscar! ¡Me voy a morir de una puta moina! ¡Nee추! ¡Sí! Amiga, no tiene dónde colgarte La escotilla... ¿Estábamos abajo o arriba? Arriba, ¿no? Sí, arriba No, abajo No, estábamos arriba Entonces ahorita tienes que buscarla Con videos Amiga, es que te vas a bajar La puta killer no tenía ni perra idea de dónde estábamos Oye, Molly, ¿qué días haces lives de todos los días menos los sábados? Amiga, por favor Amiga, te bajas Y pues nada más córrele para puntos Pero no creo que me deje, mana No, no te va a dejar Hazle sentadillas, hazle sentadillas, mírala Ay, mira, sí Amiga, eh Oye, ya, oye Mínimo, esta puta partida fue regalada para ella Patrocinada por Ani, pendeja Pero igual no se va a poder ir Si puede porque no está activada A sus órdenes Estoy Ya, pero venga Que sí la deja porque no está activada Viejas Ya, perdón, hombre No, es que hay unas que están aquí No puede, no puede Putas viejas Ay, Dios Ane, caca Eres todo una pendeja Ane, caca Sabes cómo va a leer, verga Amiga, yo me voy a tirar esta Y ya porque Ane, caca, la troleo Y yo pensaba defenderla Vale Sí, tira Eh, sí comí algo Pero igual no Ahorita voy a cenar Ok Ane, caca Es una pendeja Ane, caca, la pendeja Ay, qué bonito Metan a Shirou Dicen Es que yo no tengo a Shirou Eres como el Pusei que tanto me gusta cuando me gogo No, oigan, de verdad ¿Cuánto llevas jugando Dead by Day, la yane, caca? Sin mentir Es que te vas a sorprender, Moli Para cómo lo juego Tengo, mira Tengo, eh, seiscientos, treinta horas No, seiscientos, sesenta horas jugando Ala Y todavía fallas pruebas de habilidad Es igual, verga Su puta madre Sí, como cuatro ¿Cómo se ve cuántas horas llevo yo? Eh ¿Te vas a tu perfil? ¿Cómo que no me vienes? No, nomás con que le des Shift y Tab Y aparece A ver, aquí estoy Dice Shift Tab No me dice Shift Tab Y luego al lado aparece Resume general del juego Y ahí te dice el tiempo de juego total Aquí, abajo Tiempo de juego Mil ochocientos setenta horas Yo tengo seiscientos treinta Yo sí he jugado a Asma Yo sí he jugado un poquito Perdona, Moli Es que la inteligencia me persigue Pero yo soy más veloz Lo bueno es que te das cuenta Y no reniegas Pinche puta Dice Y sigue sacando chueco Mira, cállate Que yo estoy dándolo todo Ay, ojalá No nos toque con un killer De esos que me han rotísimo No nos toque el chueco Cierra el orto Porque tú eres puta No mereces hablar O sea de la verdad Usa la skin de Cheryl Ay, pero es que no tengo las habilidades Que quiero con Cheryl Ahorita la subo Que no nos toque el babo No, el buba Fíjate que no se me hace tan complicado Bueno, es medio tonelero Siempre este personaje Pero Sí, siempre son así Oye, ya te tocó jugar Con uno de los drones Una vez, nada más ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Pues Perdí porque no sabía qué hacía Una lámpara Una lámpara Moli, huele esa cola Ay, siempre les digo lo mismo ¿Cómo les informo Que ¿Cómo decir? ¿Cómo les informo Que Ustedes no tienen O sea, todavía no existe La capacidad de que me huelan A través de la pantalla? ¿Quieres una lámpara? Si les llega un olorcito a mierda Es por ustedes Ah, ok Pues llevamos una lámpara O sea, de verdad Es tu hoyo Lo que te llega Una caja para que Los explotes ¿Qué color lleva la lámpara? Yo, la mía es Creo que verde La que llevo igual Pero te la puse con ánfara Llevan lámpara A ver si no lleva Hijo de la luz Es necesario olerte Si se ve No, no Ay, sí Mira, papel Charmincito No seas Pinche Inventada Molly, ¿cómo se llama El juego Dead by Dale? Aso Vamos con el caballero Anecaca Nueva Killer Confirmada Su pasiva Es que Finge ser Aliada Superviviente Finge ser Superviviente De la puta ¿Cómo sabes Si es el caballero? Porque le ha de haber salido La información En cuanto yo doy carga No, ese está muy roto Ahí sí se notan las 673 horas Mira Ya sabes quién toca A ver Me salió un mapa Para limpiarme el culo Mapa verde De hecho ¿Estás cerca de alguien? Uy, sí, por mí ¿Yo lo escucho? ¿Pero ya te vio? No Se fue de lado Sí Amo que sigas jugando Este juego Que me encanta Pipe Memoli Siempre me sacas Una sonrisa Bien Vamos bien Pero es un caballero Ahí en la esquina Del mapa Estamos reparando Uno, Lucy y yo Estamos dando todo Ya me dejó Amanece de aquí Hasta el hormigueo A la verga Que me da un puto ataque De pánico Aguanta, perris No vi sonríes Si apoyas a la comunidad De los que vengan Otra vez tiró El pozo ese ¿Está conmigo? ¿Quién es Lucy? Mi cuñada Mi cuñada Vamos a hacer de en medio Lucy Este es de los más importantes Mira, perrito Ya le aguantas tu motor ¿Eh? ¿Qué mierda? Cadereale, mi amor Cadereale No vayas en medio, perrito No ¿Aquí están aquí abajo? Aquí está la aneguja Dice maleficio Enfrentar la oscuridad ¿De qué hace? ¿Cómo? No sé No sé Me dio un maleficio Cuando me pegó Miren, cuando llegue Un poquito más de la mitad Voy a dejarlas Para que lo terminen ustedes Y voy a ir hacia perrito Porque si no vamos a tardar mucho Es colgándolo Sí, está bien Soy tu presa Cazador Dicen que hace gritar a todos No, hombre Ya empezaste No, mira Ya lo vas a acabar No, mames Te agarró del pesco Eso, perrito No pasa nada Buena, buena, buena Debería ir por acá Me agarró del calzón Sí, ten cuidado Porque va a venir por esta zona Ay, no, mames Está conmigo No, no le voy a aguantar nada Nada de nada Voy por ahí Si quieres, haz ese Soy tu presa Cazador Reviéndalo Toma un poquito De maicena Para que te hagas Un bien padre Puta ¡Hola, virga! ¿Pero te crees que viene hacia acá? No, mami Llega muy lejos eso Vente, vente, vente Porque viene a mí Corre, corre, corre No, no, no ¿Se siguió? Perra, mamá Uy, pude, perra Tengo golpe, tengo golpe Está bien, está bien Está bien, está bien Tengo golpe, tengo golpe Me ayuda ¿Se siguió? ¿Se siguió? No, se regresó por ti, eh A ver A ver, caca Confío en que no me vas a lastimar ¿Dónde estás? No, no Ay, caca ¡Adiós! Ok Corre, perrito Sigue conmigo Júrame, tú, júrame Sí, sigue reparando Sigue reparando ¡Sale, tú repara! Sigue reparando Y yo la curo Soy tu presa Cazador Yo voy a Ustedes reparen Porque es de dos Y voy a ver Si puedo ayudar A perrito A cubrirle un golpe Porque la tele No está padre Allá voy, perrito Dime dónde estás Coordenadas En medio Pero yo estoy Estoy en medio Estoy en el No sé Es que no existe Rito, sí, ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Da una vuelta ahí No, ¿cómo que no le tiene el palet? Creo que te veo, eh Y vale, verga No me veo No me veo No me veo Mentiris 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 Mentí Ay, perrito, muévete, perrito, muévete Quería ser la del internet Ay, me ha ido por perrito No Descolta, ballero Cuidado No, ya me voy a levantar Hijo de perra Puta madre Anecuka, necesito que me cures Después de que te deje de perseguir el chacal Voy, voy, voy Me quiero inyectar maicera ya Corre, vamos para allá Viene para allá Viene para acá Anecuka La verga, ¿cuánto dura eso? Ya hay a Anecuka atrás ¿Quién va contigo? Güey, qué pedo Anecuka ¿Cuántas? Ahorita tú te pones a reparar eso Cúrame rápido para ir a ayudar a perrito ¿Quién va conmigo? Corre o te hacen el chuday Lucy, cúbrele, acomode el lugar Ok, ok, ok Estoy en medio Mentira, me está siguiendo todo el chuday Perrito, allá voy Ponte a reparar, Anecuka En medio Estoy en medio, perrito Yo también ¿No te veo? Ya me fui de en medio Ya me fui de en medio Pero ¿dónde estás? Vamos Lucy Estoy en medio Estoy en medio Hijo de perra No, cubre en los perritos Pero métete aquí en el palet Ok ¿Me va a cargar? Ay, no mames Le hizo memento Te la están culiando los chacales No mames Ven, vamos a curarnos Le están inyectando maicena en su cuja Dios mío A la madre Está bien perro su Vámonos hasta acá Venga amiga Ya voy a rir No, me caí Puta madre Ahorita te veo allá abajo Espeso Ay, mana está aquí Sí lo escu... Ay, mana Ay, no vidrios Va por ti Ya valió verga Ya valimos verga Lucy Verga No, no, no Está bien Es que ahí luego está el sótano Es nuestro primero Es nuestro primero No pasa nada Creo que Anekaka te puede levantar Sí, sí, sí Lo puede levantar No mames Sí, me va a llevar hasta el sótano Entonces te da tiempo hasta... Vaya De reflexionar Ya va para allá, eh La levantas y corren Que Lucy se vaya a reparar Que no tiene cuelgue Y está herida Y tú trata de salvarme ¿Vale? No pasa nada Anekaka en mi franza No mames Ya me vio Enseguida ¡Anekuka! Hay un hoyo Si no quieres bajar por... Bueno, ya bajas Chistosa Bien Igual es el primero de Lucy No pasa nada ¿Ve por mí? Anekaka Tengo golpe decisivo No te preocupes No me cures No me cures Ve por Lucy Voy a tratar de ir a reparar Uno que esté lejos ¿Tienes linterna? Sí, sí tengo Sí, sí tengo Tú puedes Viene por mí, eh Pero lo voy a terminar Me vale verga Me vale verga Oigan, si pueden Terminen uno Yo voy a tratar de... No mames No soy pendeja Bueno, cúrala Es mejor que la cures Es que no sabía Que venía por allá Pensé que venía Del otro lado Mira, tú lo reapare Si yo voy por Molly Ok, va Pero y si no le da tiempo Porque me está llevando Hacia allá, eh De hecho Va hacia ustedes No, mentira Está poniendo un demonio Lo mandó como Hacia ustedes A la verga Sepárense Separá Sí, creo que Dirige hacia Donde va el demonio Tendrá memento Mori Que nos culea A todos Porque si tiene memento Mi golpe Si sí va a valer Para pura verga Ven por mí Aneka Ven por mí O ven tú, Lucy Lucy, Lucy Lucy, por favor No sé quién voy a seguir No, creo que me va a seguir a mí Igual no tienes cuelgue No tienes cuelgue No, ya me dejo Ya me dejo No, qué mamada Vete, vete, vete Aneka Termina el motor Aneka ¿Qué vergas es ahí? ¿Dónde estaba el motor? Está del otro lado ¿No? Está conmigo Amiga, nos tenemos que curar Porque yo ya no tengo cuelgue ¿Dónde están? Sal del centro Al lado contrario A la Aneka Ya te vi Ya te vi Ven, ven, ven Ven acá Mira acá Porque allá están los motores ¿Me curas tú primero? Es que yo ya no tengo cuelgue Hoy sí chambeaste Ya llevas casi ocho horas Todos los días he hecho más de cinco horas Y todos los días se quejan Y voy Por todo derecho por usted Así que tranquilo O sea, no mames Amiga, tiene barbacoa creo ¿O no? Amiga, mira Vamos a hacer esto Tú tratá de reparar Yo voy No, no, no Voy yo porque yo tengo adrenalina Entonces a lo mejor Es que me está proticampeando No, pero es lo bueno Sí, sí, sí Es lo bueno que esté ahí Está lanzando un hombre Ten cuidado, Molly Por el chaco Sí, sí, sí Va para allá Creo Sí, 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 Molly Escóndete mejor Está en el centro, ¿eh? Está en el centro Ya empecé uno A ver Uy, va por Cuidado por ahí, Molly Está por No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy No Amiga, vas a tener que Ir por Anekaka Porque si ya sabe dónde estoy Voy, voy, voy Ahí voy Ay, qué puto falso golpe Ya me morí, chavas Todo llega a su momento Y el mío Ya llegó Porque acá no tengo palet No Ni ventana Ni nada No Puta madre Ese golpe fue más falso Que la A la verga Los chacales ¿Ya tienes uno avanzado? Ay, me están metiendo Regresan No, 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 no No, 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 no No, no, no Ok, ok Me voy a ir Vámonos por la orillita No mames Me culearon Sin protección Ay, Dios Sí, gente Los chacales Me dieron por detrás Dicen Les falta confiar No confían en ustedes Ay, es que Anda por ahí Ahí no tenía Ser con palet ¿Ya lo viste? Ya lo pateó Ya, 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 ya A suene, caca No te ha visto, eh Tú seas pendeja Creo que No, qué pendejo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vájate, caca Es tu momento, Udas Ya cuando llegues Ya se va a deshacer Nada más no te acerques ¿Ves? No te acerques al círculo verde Ah, no sale Ahí va de regreso Ahí va de regreso Ahí va de regreso Le puso otro Entonces vas a tener que tú Hacer otro, Lucy Porque si no Me voy a ir por acá De acá no está caminando A ver, voy a buscar Anika, acabas Esas madres no duran tanto Nada más no te acerques Al círculo verde Ya, ya se va a deshacer No, mole Es que yo estoy en peligro Ya se deshizo Debe haber uno por aquí Que venga Por donde me curases Ahí había uno Como una tipo de tarea Ah, sí, ¿verdad? En una piedra Ah, sí O sea, a ver Tú dale a Yeyo acá Anika, cuando vayas A ti no corras Vete agachada Dios mediante Dios proverá A ver ¿Te habrá visto? Creo que sí Amiga, dale Dale, repara Está con Anika 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 ya te vio ¡Ah! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué verga! No, hombre Ya vi ¿Por qué no duras Tres segundos, eh? ¡Su puta madre! ¡Lucy! ¡Busca la escotilla! ¡Pero todavía la mata! ¡No, o sea! ¡Pero ya la está matando! ¡Ya la está matando! ¡Busca la escotilla! Sí, ya me hizo morir Ya me hizo morir Bueno, para ser yo Sobreviviente Puedes Puedes, Puedes, Lucy ¿Por dónde sale aquí? Pues Busca por todo el VAP, amiga Es que no hay un lugar específico Esa es la suerte Luego puede salir abajo, eh O sea, en donde está el motor Eso ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Woo! ¡Uy, güey! ¡Qué tierra! ¡Eso! ¡Me lleva la verga! ¡Ay, qué soy! ¡Hombre, me hice 9K! Al menos no morí de primeras Es que eso es un logro ¡No, mames! ¡Me sané caca! ¡Pero es que cuando Cuando te sigue el killer Su puta madre No duras nada Es que no duro Estoy un pendejo Para esto Dice La Molly quiere maicena Mamá A mí me metieron maicena Por el culo Cuando me eché un pedo Sonó Su puta madre Y sí tenía barbacoa ¡Ay, con razón! Amiga, juego una más ¡Comete unas galletas! Juego galletas ¡Ya, mana! Bueno, a ver, me tiro Una más Una más Está bien Pero ya hay que irnos las 4 A ver ¡Pues es lo que intento! Está bien No, yo no puedo Me quedan 15 minutos Así que si invitan a alguien más Bueno ¿Cómo que no puedes? Ni modo, me caca Porque es que ella juega Sí, ellas rentan el ciber ¿Alguien quiere jugar? Mira, hay mucha gente No sé quién, verga Invita al que sea Mira, ahí está Verga Huevo Eso ¡Ay, mira! ¡Es 24! Si no ganamos con Rudy Que es pinche 24 De... ¿Cómo se llama eso? Prestigio De prestigia Es porque ya, eh Su puta madre Soy tu presa Cazador Qué buen vibrato, eh Obvio ¡Ay! ¡Y me dejas! Hiciste como la que sale De X-Factor La que hace como caballo Dale, listo Perrito La que decía ¡Balanazo! ¡Sato caballo! Y luego hacía ¡Sí! No sé qué verga Decía la fincha canción Porque hablaba En otro idioma ¿Por qué se decía eso? Molly Hasta las 12 horas Llevas 8 Nah, tu culo Molly, tú deberías De cantar En la final de la velada ¿Y qué canto? A ver Por ti Y te aprovecho Volaré Canto el himno nacional Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Y todos van a decir ¿Qué es esta puta? O canto el himno nacional Entonado como Dana Paola Para que me demanden Nada más que yo no tengo dinero Y voy a quedar Me van a meter a la puta cárcel Por no cantar bien el himno nacional Dicen ¡Hola, Bibi! Gracias por sus 500 vitazos ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Molly, sañúdame ¿Qué tal? Un veo de gomito ¡Oh, Gary! Dicen Ahora sí le echo ganas Siempre le echo ganas Mi amor Me encanta Death by Daylight Y últimamente Primero Lo juegues Y más Metí el ruido aquí Al Discord, ¿eh? Últimamente Que lo juegues Así más Rudy ¡Hola! Rudy De verdad Si no ganamos contigo No mames Ya te subí volumen, Rudy Rodolfo Así es Así es Dicen Molly, ¿cuántos beats Para llegar a las 12 horas? No, mami Oigan, es que si voy a hacer un 12 horas Lo voy a hacer desde temprano Para que se aproveche todo el rato No, mami No, que ahorita Que verga O sea, si termino el 12 horas Va a ser como hasta las 4 de la mañana Y hay gente que tiene cosas que hacer Vamos a poner a lista Villarreal Te aprovechas Eh, no manches, Molly Que si ya te vas a las 12 horas ¿A qué horas iniciaste, mana? A las 4 ¡Ah, su madre! Pues ya... Molly, ¿ya tienes una excusa para decir que ya hiciste fe al 12 horas? No, pero que verga El 12 horas Ya lo hice En partes repartidas Ya quédate No, pues ya ahorita Nomás te faltan 4 horitas Oye, Molly Ajá, ya quédate Te igual ni dormes Oigan, llevamos 3 lámparas Literalmente va a llevar este Hijo de la luz A ver Ay, iba a llevar la cuarta lámpara Ah, ya nos quitamos todas las putas lámparas Bueno, me la pongo yo Ya pónganselas El killer quedó muy confundido No, no tenemos nada que hacer Ahí está ¿El hormigueo sigue mañana a la misma hora? Molly, ya te falta poco Quédate las 12 horas ¿Sabes? Prisión Y me dejas Soy tu presa cazador Alguien puso mapa Ay No, no sé Pero yo puse roble Ah, ok No, pues no hubo mapa Roble tieso ¿Qué preguntaban? Los ganchos Ay, Dios Ya vi a Steve Es el Dorito, eh Estoy arriba de la cantina Sí, aquí estoy Ajá Bien Ay, qué guapo es Steve Ojalá no se muera En la quinta temporada De Stranger Things O es la sexta Ya ni sé cuál es Es la quinta Ay, cállense ¿Cómo se va a morir, no? No, pues dije Ojalá que no se muera Amiga, todo puede pasar Por el rating Todo puede pasar Qué perra ¿Querés que la paz Recupere su vista? Amiga, Max Ya se había muerto Pero se quedó ahí O sea Sí, pero quedó ya todo Yo quedo toda tieza ¿Pero tu cuerpo está ahí? ¿Querés que no? Hace algo más Yo creo que sí Que van a hacer algo Como con el leve Para salvarla ¡Puta madre! Pues es que ya está O sea No está muerta Pero ya está más O sea Ya está más con Dios Que con nosotros La verdad Sí Ojalá que no Porque es de mis personajes favoritos A mí me andaba dando algo Cuando Estaban matando al Steve Cuando se fue a otro mundo Ay, sí Gracias por el spoiler Ay, vete a la verga Si no lo viste Es porque ya eres pendeja, ¿eh? No mames Como si me dijeras Que te spoileé Que el chavo del ocho Vagapulco, puta No, ya me spoileé Y lo dejan solo en la playa Sí ¿Qué pasa cuando tengo el alambrado? Eh, te puede meter a su cárcel ¡Ay, Dios! Y ahí no aplica el golpe decisivo Porque no te carga No Y si no te mete a la cárcel En ninguno de los dos primeros Te da ese momento Ah, pues ¿Y cómo se quita? No puedes No puedes Nada más puedes pasar agachado por él Y no te marca Que perra, Luciana ¿Dónde estás? Eh, no sé por dónde Decirles Ah, ya me dio Ahí Bueno, pero duraste Lo hiciste increíble Mira, bajamos a perrito Un motor Lo curamos Y yo estoy haciendo uno Perrito otro No, hombre Lo curamos artificial ¿Cómo que el chavo del ocho en Agapulgo? Sí Yo lloré con la muerte de Eddie Miren, la verdad Déjenme decirles algo Yo cuando No veía la temporada todavía Yo veía que hypeaban mucho Con ese personaje Y todos ¡Guau! ¡Lo amo! Y... Recuérdame quién era Eddie El de la camisa esa Eh, rockera Con los diablitos Y la verdad, o sea No es un mal personaje No es un mal personaje Pero tampoco fue pa' tardar Tampoco fue pa' tardar Eh, Mariana, te amo ¿Cuánto para que me pases el número De mi amor, Rivers? No mames, no Ni un millón No mames, no Amiga, no tengo las putas, eh ¿Dónde estás, perrito? Te doy el pelo pa' que te vayas ¿No sé qué? ¡Qué perra! Amiga, ponte a reparar Yo voy por Rudy Reyes Ok Rudy Valencia No, 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 no No, 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 no Por Rudy Reyes Y si dejas de spoilear No, miren Es para que la vean También los que vayan a ver La película La película, perdón La serie de Merlina No creen que va a salir La canción de Oh, dance, dance, dance With my hand ¿Por qué no? Yo la vi por eso Y yo dije ¿Cuándo va a salir Esa puta madre? Pues no salió ¿En qué momento? Me mandó a la cárcel Ay, no, Rudy Ahí viene ¿Cuánto van a ir? Ah, pero estoy afuera de la cárcel No, no Estás afuera de la cárcel Estás dentro Tienes la chichi Bien atravesada Mira, espera A ver, ahorita te curo Déjame Porque si no se va a rever ¿Eso? Revertir A ver, te curo Mira, el que está por Lo del agua La esquina Rudy ¿Cuándo haces el dos Días? ¿Por la verga? ¿Qué? ¿El día? En la segunda temporada Saldrá, creo Mira, esta canción Ya le dicen Que es como la canción de Merlina Ahí ponla Sí, ya sería el puto colmo No, no mames Ay, puta madre Y me va a llevar al sol A mí no me ha seguido Este pendejo Ay, no mames ¿No te llevo desatando? No, pensé que sí Ahí me tenía Ey, va por este Perrito, va por ti Y tú ya no tienes cuelgues Te voy a morir No, 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 perrito Métete a la cantina Y te tapo un golpe Lucy, ve con Rudy Cúrense En la esquina del agua En la esquina de atrás De atrás Donde te caíste primero Ah, sí te dejó Ay, puta madre Viene, güey Vas hacia allá Vas hacia allá Sí, no Me tuve que regresar Perrito, estoy en el motor ¿Qué estabas? A ver, voy Te doy el pelgué No, no Rudy, ¿qué haces? No, sigue conmigo ¿Con quién está? Conmigo No, ya nadie me dejó ¿Dónde está Rudy? No, te tumbó primero Ahí, este Lucy Ahí derecho estoy Bájate de ahí Ahí, ahí ¿Atrás de la carroza? El carro va a que ahí voy Ya volví Perrito, no Aguanta, aguanta Ve al Shaggy Tírale el palet Si es necesario Lucy, te voy a... Verga, no llevamos Más que un pinche motor Ya sé Ya está otro Ya está otro No, ya volví Ahí está ¿Cuánto le falta a Steng? Amiga, todavía a la mitad Amiga, mira Ahorita que venga Vete caminando hacia atrás Escóndete Y yo me lo llevo, ¿vale? Va Porque a mí no me... Es más, me lo voy a... Me lo voy a tratar de llevar Va hacia donde está... No, va hacia Rudy Ok, tú repáralo Y yo voy a ver si puedo A reparar otro Rudy, todavía el cuelgue Ay, ya me vio, ya me vio Ya me vio Voy a tratar de hacerle tiempo, ¿vale? Sí, amiga Está conmigo Sí, sí, está conmigo La verga, Rudy Casi te da Ay, Dios No, Rudy ¿Por qué no te atodiste? No, tres pesos No, palets Ya, pues ya cuando te cargan Lo dice Verga, tiene... Me dejó invulnerable, ¿eh? Voy a tener que esconderme ¿Y eso? ¿Sí te bajas? Creo que sí, creo que sí ¿Sí? No, me quedé a una No ¿Para ir deslumbrante, entonces? Me dejó vulnerable, perdón No invulnerable, vulnerable Sí ¿Dónde está? Ahorita yo voy por él, amiga Yo no tengo cuelgues Tú escóndete lo más tijilosa que puedas Y sigue reparando ¿Te habrá visto? Ya de este lado creo que ya no hay No mames, no mames ¿Qué? Ya está contigo No ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡No! Amiga, lo vas a bajar Y ya va a ir para allá De una De hecho ya va camino hacia allá, ¿eh? Ah, que hijo de puta Amiga, trata de irte porque el tipo va a ir por ti No, qué poca madre Oh, puta Ya se fue por Lucy, ¿eh? No mames Es que los dos están aquí Amiga, te va a tirar el golpe Sigue corriendo, sigue corriendo Vete por lejos Bien Bien Se regresó, se regresó Que me vea, que me vea, que me vea ¡Hijo de la verga! No mames Estoy bien palet, estoy bien palet Vale, puta ¡Mierda! ¡Dispérsense! ¡Ay, qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué maldito! No, estoy bien ¿Dónde estás? Justo pasillito Ya me moro ¡Ay, todo viene por mí! Yo creo que me gancho cerca Soy tu presa, cazador No, pisé eso No, qué puta madre Ahora me va No me va a levantar ¡Qué mamada! El golpe decisivo valió para pura madre Porque toqué su puta Y me prensó de la pura chichi Ni en medio quedé Lucy, esto me bajas así bien rápido Pero creo que no te va a dar Tiempo No Vamos a poder ir al compro ya ¡Puta suerte! ¡No, Lucy! Ya valió, verga Te agarro del pescuezo No Me va Sí, te va a matar Ya me valimos, verga Ya me va a fletear Me cortó la mollera No, hombre Rudy tiene prestigio comprado, eh A mí no me va a engañar De pura sangre Prestigio de tres pesos Dicen Lo trae de adorno, nada más Sí, no A mí se me hace que está de adorno O es cuenta prestada Para que digan Uno de los dos Pero no es bien Me despiso Yo digo que esta no contó Esta no contó, Lucy ¡No mames! ¡Quiero tragar! ¡Amiga! ¡Métete una pinche! ¡No me va a entrar! ¡Ya no voy a ver! ¡No! ¡No! Como que requerimiento ¿Cómo que requerimiento? ¡Milita! Voy a comer a una Ya es otro día Amiga, pero... ¡Ay! Un ratito no hace daño A ver, otra pues ¡15 minutos más! ¡No pasa nada! ¡15 minutos más, verdad! ¡Sí! Es más, después de esta partida Te hago raid Y comes en vivo Con la gente platicando ¡Sí! ¡Qué madre! Tengo que bajar a hacer la atún Me toca atún Pues que te vean Sí o no Que esperan A ver cómo se hace el atún ¿Cómo me voy a llevar A la gente A trabajo A hacer el atún? No, pues ellos te esperan Les pones un video De Lady Gaga Y se entretienen Fotos de la Molly Cuando se dice de Lady Gaga Ponles un video De Lady Gaga Y se entretienen En lo que haces el atún Dicen Oli, si me lees Me rapo No, no te rapes No te rapo ¡Y te aprovechas! Ay, voy a usar La skin de De Cheryl ¿Dónde está Cheryl? Me encanta la malagueña ¿Era esta? La de Jan ¿No es verdad? Ahí está Cheryl Pero voy a seguirla subiendo Porque no tengo Muchas habilidades Que no tengo con ella 12 horas con Cheryl ¡Váyanse la verga! Dicen Rudy loopeando Mi primera chamba Sí, no, tal cual Amiga ¿Qué es eso de Soy Lolera? Es una canción Que hizo Capri Bastante verga O sea Sí, sí, sí Literal Sí la hice yo Voy a ir así En chapulín colorado Sí está bien Se ve chistosa Chistosa En chapulín colorado Mi amor Así es La machapulina Así, obvio Obvio Ay, Dios Quiero llevar la de Jenny Rivera ¿Qué más me falta Con las de Jenny Rivera? Golpe decisivo Lo tengo Ay, no Sería el colmo Que no lo tenga Aquí está Y voy a llevar Una Ay, no tengo Lámparas moradas Nada más Están lámparas Mierderas Amarillas Pues ya Que una pinche Lámpara mierdera De estas Y Yo te llevo Lámparas morales ¿Me llevas caja, Molly? Ah Eh, sí Ay, me falta una habilidad ¿Quién me pongo al final? Gente, ¿qué me pongo? No sabía que ponerme Gracias, Aquilera 47 No sabía que ponerme No sabía que ponerme Me puse ¿Cómo se llama esa verga? Eh Inquebrantable A lo mejor Y salva la partida Al inquebrantable, gente A lo mejor Salva la partida Dice Extraoficial ¿Sirve todavía? Sí Está bien Rota La neta Se mamaron Cuando la cambiaron Eh, Molly Me están diciendo Que me voy a hacer Mi atún Y que les ponga Soy logra Pero ya busqué El video Y está bien viejito No mames Amiga A ellas Les entretiene muchísimo ¿Cuántos años tenía La Capri? ¿16? Yo creo que unos 17 16 Sí Ahora verga ¿Quién es? Es Nemesis Nemesis ¿Qué perrito? Sí No se movió Ah, ok Ah, ok Ah, ya está conmigo La madre Había ido por agua Me sacó el aire Cuidado Solo gays Rudy preña gays La neta No sé Su puta madre Rudy preña Es gays Sí Ay, no ¿Sí? ¿O te preñan? Preño Ah, y tienes las cosas para ocultar los motores Pero solo gays o también mujeres Las dos O sea, para ti hoyo Es hoyo Yo creo que yo estoy entera en la hija Rui, vea todo lo que se mueva Te meterías una rata con un condón muerta Ah, no, mames No, no Pero una salió ya ¿Crees que puedas ir por Lucy? Está conmigo Ay, yo traigo caja de herramientas No traigo lámpara Puta madre Yo traigo tu lámpara Que pasado que no tenía el... Eso es lo mismo a todos Nada más tus habilidades las puedes cambiar Me dejó No, aquí sí Estoy usando la caja de herramientas, eh Oigan, si no me quito esta cosa azul No pasa nada Sí, te puede pegar con el látigo más fácil Ah, ok Rudy voy Nada más que ya la dejé un poquito usada Ahí viene, creo Ahí viene, ahí viene Donde bajaron a Lucy Ok, ok No, se fue por ti No, hijo de puta Lucy, corre La está siguiendo Rudy, tienes bonitos ojos Dicen Ay, perra, madre Gracias Aquí, hijo puta Pendejo 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 Estúpido No mames No, qué hijo de puta Se fue por la Lucy de uno La madre Ay Parale Puta ¿Viene por mí? Este Me voy a pegar un jeringazo, ¿vale? Lucy, si puedes tú también pégate un jeringazo Porque No te escuché ¿Qué? Que si puedes pégate un jeringazo Para que te quites la infección Métete la AstraZeneca Hermana Para que me dé trombosis Métete la Pfizer, hermana Ay, no Si me vacunaron con esa Firestone Acá la que pusieron fue Johnson y todos se pusieron de la fregada Métete la Johnson Lucy, vete a reparar así lejísimos Sí, me voy a echar el antibiótico Espérenme Víbelo, víbelo, víbelo Ya No mames Si quieren yo voy por perrito Y ustedes reparen Yo siento que el Nemese Tiene un golpe muy falso Ay, pinche zombie Le está avisando Donde estoy Oigan, no Sí, van a tener que bajarlo Alguien más Yo lo bajo Ahora sí me llegó Esa puta madre No pasa nada Que verga Me dio en cámara lenta Es que viene el zombie Viene el zombie Viene el zombie Viene el zombie Ah, ya ¿Tiene un arma? ¿Para que usted? Sí A la virga Es que ni siquiera Pinche zombie Vámonos, vámonos Tenemos que reparar Porque llevamos uno Acá Acá Y acá te cubro aparte No, no, no Tú repara otro Porque aquí hay uno a media Si lo va a revertir Rudy aguanta Es Prestigio 24 Tírala Hombre Gracias Ah, me cago Lucy, voy para allá Para que me cures, ¿vale? Sí El palito de check todavía está ¿Dónde estás? Creo que sí Ahí donde reparaste el motor Ahí Está conmigo Perrito, ¿quieres aguantar? Tú sabes 12 horas O me pongo las tras NK Ve a reparar otro Lucy Y yo voy por Rudy Sí, ok Y por el perrito Que tiene el lado, tío Voy aquí por el coche árbol, ¿va? Rudy, te tengo que curar Porque si no Voy a colgar atrás de mí, ¿eh? ¿Quieres que...? Va hacia allá, ¿eh? Por ustedes Pero que venga por mí el pendejo Ay, puta, me asustó ¿Con quién andas? Se fue por Rudy ¿Voy por perrito o vas, Molly? Espera, es que lo escucho cerca ¿Está contigo Rudy? Sí Me iba latigando Otra vez cuando iba brincando Te bajo, perrito A ver ¿Qué se lo aparece? No, puta madre Ya lo mató Oigan, pues reparen Viene conmigo ¿Será que venga? Ah, ok Va con Molly Sí No, me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Sí, así se pone exigente Así se pone exigente ¿Puedo preferencia? Oh, Dios Si se puede, vi Dale Perrito, aguanta Ya voy a terminar uno Pero no creo que terminemos Los dos que faltan, Lucy A tus órdenes A tus órdenes Luciana Nos faltan dos motores Va hacia Hacia mí Viene hacia mí Esta madre Cuánto dura Esta mamada Lucy ¿Crees aguantar dos motores? Es que a mí No me ha colgado El pendejo Cuando me ve No viene por mí Lucy, ¿dónde estás? Por donde habían colgado A... No sé quién colgaron Por último ¿A perrito? A perrito A la derecha Del árbol de los cerdos No, es que No puedo hacer nada Sí, corre Así se viene por mí A huevo A la verga Llega muy lejos Esa mamada ¿No? Sí Se murió de volar A nivel 3 Ay, mi amor Te hice la Sputnik No sabes dónde estoy AstraZeneca, mi amor ¿Qué daste? Cancino, di Ay, está viendo el stream Vente a la verga Si ahora está de película Chinga tu madre Hijo de puta Maldito Maldito Si ahora resulta No, hombre Me puso la Pfizer El culero Ya te mueres No, amiga Es mi primero Voy a intentar salir ¿Vale? Amiga, va directo Hacia allá Ya valió verga Lucy Vamos Vamos 4% Yo tengo mucha suerte En esto Yo tengo mucha suerte En esto Este es mi momento Udaz Ya valió verga Mi momento más especial Ahí está No Ay, es que verga No puedo llevar el de Jenny Rivera Porque los killers Ya saben dónde estás Cuando ven el stream Sí Tienes activado el modo streamer Pero es que aunque lo tengas Como están viendo El stream Pues pone al mismo tiempo cola Y sabe cuándo toca con nosotros Por las personajes que llevamos Eso sí Entonces es casi lo Así es Así es Lucy te dejo con ellos ¿Vale? Ah, va Nos vemos Bye Chicos Los voy a dejar con Ya me voy chicos Los voy a dejar con mi cuñada Para que no sean groseros Ahí para que la apoyen Chicos Es muy linda ella Y créanme que unos follow O que se queden un ratín Les apoyaría muchísimo Así es La ayudaría muchísimo Los amo No mames No, vete a la verga Ay, no No lo hice A ver Ya está, ¿no? Ahí está F5 Si no le sale el raid Chicos F5 Porque sabes Que aunque quiera F5 Si no le sale El raid Oigan Mañana igual a las 4 Inicio Por lo de dormijeo Un besote Nos vemos No me llaman ¿Vo? Vos No le sale